El Contralor General de la República El Contralor General de la República ha asistido a la Comisión de Presupuestos para que sustente el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 del sector a su cargo. La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del sistema nacional de control, supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado para realizar con eficiencia sus funciones, cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. El sector tiene programado un presupuesto de 537.686.900 soles, monto ligeramente menor, en el menos 0,1.1% en relación al presupuesto aprobado por el Congreso de la República el año 2017. Después de esta breve introducción, colegas congresistas, invitamos al señor Contralor para que pueda exponer su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018. Tiene la palabra el economista Andrés Juan Pichal. Muchas gracias señora presidenta, señores congresistas, muy buenos días. Efectivamente para mí es un placer asistir a esta Comisión de Presupuestos y con la General de la República, a la cual tengo un particular aprecio, con el propósito específico de poder sustentar el presupuesto asignado para el año 2018 en este proyecto de ley que envía un poder efectivo. Como ya varios de ustedes me han escuchado de algunas declaraciones públicas que he tenido sobre el particular, yo considero que tenemos que optimizar el uso de los recursos, tenemos que ser capaces de hacer más con menos, de reducir los niveles de ineficiencia. Y yo, al ser decano de la Contraloría General de la República, he encontrado mucho nivel de ineficiencia, muchos procesos manuales que siendo rediseñados y con la introducción de tecnologías de información y comunicaciones podríamos aparecer tanto en cobertura como en celeridad y por tanto generar una serie de ahorros. Además identificado una estructura organizacional bastante compleja y amadañada, con lo cual estimo de que vamos a ser capaces de hacer una serie de ahorros que nos van a permitir sin demandar un monto adicional de presupuesto cumplir con las metas que nos van a hacer sin embargo, hay sí un punto fundamental o dos puntos fundamentales que vale la pena mencionar. Hoy yo he preparado una presentación que la vamos a pasar muy rápidamente porque además ustedes ya la tienen y en la cual se consignan los cuadros y la información que de acuerdo a la normatividad de gente ha sido solicitada con anterioridad y enviado también costumadamente a esta comisión. Hay, digamos, en términos de montos fundamentales solamente para hacer un breve resumen introductorio para los señores congresistas tenemos la demanda adicional de recursos para el tema de la reconstrucción con campos. En el caso del año 2017 asciende a prácticamente 12 millones de soles como ustedes saben el proceso de reconstrucción con campos en la base de prevención de ejecución inmediata y empezó. Y en el caso del 2018 son 66 millones de soles haciendo un total de 210 millones de soles si consideramos los regimientos para los años de 2019 y 2020 en la ejecución en el programa de ejecución del plan de la construcción. Esos recursos no los tenemos. Y otros recursos que no tenemos y que tenemos una deuda social muy importante igual que muchas seguramente entidades del Estado es tenemos 165 millones de soles aproximadamente que incluso con varias ya sentencias firmes y victoriadas por parte del Poder Judicial e incluso con sentencias de carácter supranacional son delegados que tenemos que cancelar a los señores pensionistas que han iniciado una serie de acciones legales evidentemente y que para las cuales tampoco no tenemos recursos. Pero para el resto de cosas yo creo que no vamos a tener necesidad de demandar recursos adicionales al tesoro público porque varias de las propuestas que vamos a hacer algunas de las cuales ya las habíamos compasado en esta comisión no requieren al menos para el año 2018 un incremento de recursos adicionales al tesoro público porque vamos a proponer una serie de transferencias de partidas que permitan o transferencias financieras que permitan mejorar la calidad y cobertura del control haciendo reasignaciones presupuestarias de otros pliegos a favor de la Contraloría General de la República. Con lo cual en concreto yo le pediría el apoyo a esta comisión para por un lado ver este tema de las demandas adicionales sobre todo de los pensionistas porque justo les voy a conversar sobre lo que estuvimos coordinando con la Ministra de Economía y Finanzas en materia de los recursos para la reconstrucción y por otro lado si vamos a necesitar algunas flexibilidades para poder reestructurar el presupuesto en el marco de este proyecto de ley que la próxima semana vamos a presentar a la par de nuestra iniciativa legislativa y de acuerdo a lo que ha opinado el señor presidente del Congreso de la República y todos los voceros de las pancadas hace como un mes cuando nos presentemos a la Comisión de Fiscalización y Cuenta General y Económico contra el ORIB. Y entonces ahí lo que vamos a necesitar es más bien una flexibilidad voy a pedir 120 días hábiles para reestructurar el Sistema Nacional de Control y durante esos 120 días necesitamos liberarnos de una serie de restricciones presupuestarias para poder recomponer los saldos o las partidas cuyos saldos están quedando hacia el cierre del presente año así como del próximo año y a tener en cuenta que de acuerdo a lo que vamos a conversar ahora la Contraloría General de la República dando cumplimiento no solamente a una cuestión lógica sino a una prácticamente a un pedido muy razonable y que en el cual yo coincido de todos los señores congresistas en el proceso de mi elección dado que esto es inmenosímil pensar que el controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlador a partir del próximo año vamos a proponer que todas las entidades del gobierno nacional y todas las entidades del gobierno regional para el año 2018 y los gobiernos locales para el año 2019 todas las dos pasan a depender administrativamente de la Contraloría para que efectivamente puedan tener un trabajo absolutamente autónomo independiente del sujeto a un Estado pero eso evidentemente pues genera que la organización de la Contraloría ya no va a ser de 3200 personas como es aproximadamente el día de hoy sino que prácticamente en dos años se va a ser duplicado porque tal como ustedes bien saben el Sistema Nacional de Control ¿puedes pasarme a la siguiente por favor? no, por un anterior no, por un anterior como ustedes bien saben el Sistema Nacional de Control tiene tres grandes pilares acuerden la Contraloría que es una organización de 3200 personas las OSI que son los órganos de control institucional que como ustedes bien saben operan como oficinas funcionalmente dependientes de la Contraloría pero que no dependen administrativamente y que en muchos casos son contratados pagados o designados por el propio titular de la entidad que va a ser luego y no por ello mínimo lo cual carece de toda la desumilitud de que van a poder tener independencia al momento de hacer sus trabajos y ahí hay más de 4200 personas a nivel nacional y están por último las sociedades de auditoría que están inscritas en la Contraloría General de la República ahí tenemos a las 4 o 5 grandes firmas auditoras por representación internacional pero también tenemos más de un centenar de pequeñas y medianas firmas de auditoría que prácticamente gran parte de sus ingresos de su kilo de negocio es hacer las auditorías financieras que encargan la Contraloría General de la República entonces lo que estamos diciendo es que necesitamos reestructurar por completo el presupuesto y la organización para poder dar cuenta de un trabajo eficiente de una institución que en lugar de tener solamente 3200 personas como orden de magnitud va seguramente en los próximos dos años va a duplicar esa cantidad de personas pero no es porque vamos a crecer contratando muchas más personas el doble de personas sino que las personas que actualmente trabajan muchas de las cuales están en casa y en ocasión de servicios en las OSIS pues van a empezar a pasar progresivamente al año 2018 y 2019 a la Contraloría entonces eso digamos esa es la razón fundamental por la que necesitamos hacer una reestructuración y necesitamos tener la flexibilidad para poder hacer eso es por eso de que digamos mi pedido de apoyo a esta comisión más que más recursos ¿no? más que una demanda de recursos adicionales está en el tema de la liberación de estas restricciones presupuestarias para poder reestructurar apropiadamente el presupuesto de esta nueva organización dicho esto como ustedes bien saben el mandato misional de la Contraloría de todo órgano de control del mundo es doble es dual no solamente luchamos contra la injusta funcional de la corrupción sino que debemos promover la mejora de la cantidad de las intervenciones públicas ¿no? y en esa perspectiva ¿no? la siguiente por favor esa es la ejecución presupuestal como bien ha dicho la señora presidenta prácticamente el próximo año ¿no? tenemos en esencia la misma cantidad de recursos que este año y este año tenemos un poquito más que el año pasado de hecho por ejemplo el año pasado el año 2016 la ejecución alcanzó prácticamente un 96.7% de ejecución presupuestaria y el presupuesto total el presupuesto institucional modificado ascendió a prácticamente 511 millones de soles para el año 2017 presidente para el año 2017 lo que tenemos es un presupuesto de 552 millones de soles en el presupuesto institucional modificado al 31 de agosto de acuerdo a la alternativa y a los formatos que esta comisión envió y prevemos una ejecución al cierre de este año de alrededor del 98% de estos 552 millones de soles notese que de esos 552 millones de soles 365 son personal y obligaciones sociales 45 son pensiones y más de 100 millones de soles bienes y servicios teniendo solamente para inversiones o para activos no financieros 33 millones de soles que corresponden esencialmente a la ejecución del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para la Modernización del Sistema de Control que está actualmente vigente desde hace tres años atrás y que su plazo de ejecución concluye el próximo año a medias la siguiente ¿no? de hecho como ustedes lo pueden apreciar ese 2% de recursos que aparentemente no podríamos lograr su ejecución está relacionado en primer lugar a 3 millones 200 mil porque hubieron una serie de plazas de caja desiertas producto de que esas plazas habían sido programadas en un concurso público que no han sido cubiertas y ese importe no puede ser de acuerdo a las restricciones presupuestarias existentes que está destinado para el pago de cargas sociales no puede ser utilizado en otro propósito entonces queremos por ejemplo liberarnos de esa restricción igual en el caso de los bienes y servicios en el caso de los bienes y servicios como ustedes pueden apreciar la provincia recién la roca que nos estaría sobrando hasta el comienzo de los 564 millones 350 mil soles y el producto de una serie de cosas que ya no se van a llevar adelante por ejemplo el tema de la ampliación del servicio de internet telefonía móvil el acondicionamiento de oficinas cosas que he considerado que no son tan importantes y por tanto dado que no se ejecutan durante el primer semestre del próximo año en sus procesos de contratación ya no hemos dispuesto su retribulización y finalmente hay una serie de adquisiciones de activos no financieros que en realidad son como los proyectos como les decía el proyecto del BID 2 para la mejora del sistema nacional de control porque ahí ya teníamos previsto elaborar y construir una serie de infraestructura en las corporalías regionales y ha habido un retraso en el primer semestre que tuvo por la inauguración de los expedientes técnicos y por tanto esos recursos que corresponden a la fuente de financiamiento de operaciones oficiales de crédito externo probablemente no se podrían ejecutar a la base de FIDE la SIE la SIE no en el año 2017 no y es importante que lo tengamos en cuenta los servicios de control de la contraloría que es lo que produce la contraloría no estaban asociados a servicios de control posterior simultáneo y previo no y teníamos como producto 1326 informes no ahorita tenemos 1100 sin embargo quiero notar de que ayer hemos hecho una modificación y una repriorización de nuestros esfuerzos puesto que estamos concentrados ahora en el tema del control de la reconstrucción con cambios y por tanto muchas de las auditorías programadas al cierre del año en control posterior se van a tener que dejar de ser y reprogramar para el próximo año en el marco de un esfuerzo mayor por el control simultáneo ocurrente hoy en día esa también es una de las razones por las que cuando yo entré a la contraloría recibí un pasivo producto de las atenciones de los pedidos de acciones de control de información de los señores congresistas en la legisla de la pasada se requirieron más de 1600 pedidos de extensión de información o gestiones de control por parte de los señores congresistas a la contraloría general de la naturaleza cuando yo me hice cargo y al inicio ya prácticamente de esta nueva legislatura solo se ve que solamente habían sido respondidas alrededor de mil es decir teníamos casi 600 pedidos que estaban no siendo atendidos y esa es una de las razones y yo les pido disculpas por eso recién estamos tratando de tomar posalía es por eso que hay muchos pedidos de los señores congresistas que todavía están pendientes de atención que corresponden a la legislatura pasada porque empezamos con una carga de más de 600 pedidos de atención no resuelto y entonces buena parte del trabajo que vamos a hacer de aquí hasta fin día y no va a estar concentrado e interminable entender queremos llegar a tener lo posible carga cero a fin de año con todos estos pedidos y nuestro esfuerzo va a estar concentrado en el tema de la reconstrucción y lo que vamos a hacer es a la luz de la reprogramación que en el caso el Congreso de la República tenga bien aprobado esta ley de restructuración vamos a reclantear un poco no solamente indicadores de producción como los que aparecen ahí sino queremos establecer indicadores de resultado en términos de ahorros no solamente por la mejor gestión financiera y económica de la institución sino ahora como lo vamos a presentar el modelo de control concurrente en la reconstrucción que va a ser la prioridad durante el próximo año no está centrado solamente en sancionar sino en evitar que pase es decir no solo en sancionar la conducta funcional y los actos de corrupción sino que damos poca efectividad estamos aquí concentrados en evitar que eso suceda a través de una compañía otro elemento importante son las denuncias ciudadanas estamos haciendo una reingeniería en el sistema de denuncias ciudadanas como ustedes pueden apreciar por ejemplo en el año 2007 2017 se han recibido prácticamente 1960 denuncias de todo tipo y solamente se ha podido concluir hasta la fecha 800 y está en el proceso más de 1164 las cuales incluyen también parte de si consideramos todos los saltos de los años anteriores tenemos pendiente de atención 2.256 es decir prácticamente tenemos un retraso de un año en la atención de denuncias ciudadanas y estamos cambiando por completo el sistema para que en el próximo año las denuncias también se puedan atender de manera mucho más seria ¿me entienden? respecto a la eficacia de los resultados del sistema de control por ejemplo en el caso de la sanción ustedes pueden apreciar y eso es lo que siempre hemos conversado durante durante los dos últimos periodos anteriores a mi gestión se han identificado acciones ¿no? acciones de los servicios de control en las cuales hay casi 32.000 irregularidades penales indicios de irregularidades penales cometidos por más de 16.400 funcionarios públicos esto con información de 30 de agosto pero ¿qué pasa? de esos 16.831 funcionarios solo 61 cumplieron pena efectiva y solamente 667 tuvieron pena suspendida es decir la efectividad del sistema de control a nivel posterior es bastante reducida y eso es con las relaciones de coordinación y porque en la práctica el sistema de control no sanciona penalmente sino que encausa los procesos al sistema fiscal y luego al sistema judicial es por eso que hemos hecho una serie de obligaciones y hemos establecido unos protocolos de trabajo esperemos tener resultado con la fiscalía porque hay muchos informes de control que tiene la Contraloría que en la práctica o sea si van en el proceso judicial o también por la falta de atención por la falta de persona por parte de las fiscalías anticorrupción o incluso por la inexistencia de algunos juzgados anticorrupción en parte de las circunscripciones territoriales entonces esos informes digamos se demoran en ser procesados la siente y en el tema del procedimiento administrativo sancionado tenemos en la práctica que ya hablamos estos cuatro años en los que está operando de más de 12 mil casi 200 funcionarios se inició el procedimiento administrativo sancionado por partes graves y muy graves a la fecha solamente 1500 fueron sanciones confirmadas y 11 días esa es la razón por la que en el marco de este proceso de reformulación estamos planteando una recomposición por completo del procedimiento administrativo sancionado me pido unos minutos por favor señor Contrero para dar la bienvenida a los publicistas que nos acompañan el publicista Wilbert Rosas la policista Marisol espinosa policista guía con cáncer policista guía con patotec puede continuar señor Contrero gracias bueno como les decía y bien lo mencionaba la señora presidenta los recursos asignados para el 2018 son 537 millones de soles es decir un poco menos de los recursos que actualmente vigentes tenemos y un poco prácticamente lo mismo que el día del año 2017 esos 537 millones de soles se descomponen a nivel de los recursos ordinarios en 508 millones para gastos corrientes y 17 millones para gastos de capital estos gastos de capital corresponden esencialmente a la contrapartida del proyecto del PIB y a los recursos oficiales por operaciones oficiales de crédito externo que son los 7 millones ahí están los 24 millones de soles para gastos de capital el resto ¿no? el resto de los recursos de la contrapartida 513 millones son gastos corrientes y como ustedes pueden apreciar 374 millones van para personal 47 para acciones y 87 para vías y servicios la siguiente ese es el comparativo porque se hacía referencia la señora presidenta y efectivamente tenemos un menos 0.04% de diferencia del año pasado con relación a este proyecto de presupuesto o con relación al proyecto actual como el día del 2017 que se aprobó el año pasado y en la práctica tenemos el mismo modo ¿no? la siguiente ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? para el año 2018 nuestra guía lo que estamos haciendo desde ahora nuestro foco principal de atención está en el proceso de reconstrucción vocablos como ustedes bien saben en los próximos tres años o cuatro se van a invertir más de 25.665 millones de dólares en el plan de reconstrucción y ahí cabe tener en cuenta tres grandes rubros de hacer el primero que es todas las obras de reconstrucción vocablos que cuestan alrededor de 19.759 millones todas las obras de prevención y desarrollo urbano que es la fase de prevención cuya primera fase es la fase de ejecución inmediata ya se está ejecutando el día de hoy en Perú por 5.446 millones y hay otro que es el 2% que está relacionado al fortalecimiento de capacidades institucionales este es un elemento muy importante que yo quiero hacer tocar porque una de las principales complicaciones o limitaciones que vemos en el proceso de reconstrucción ahora cuando hemos podido ver en situ cómo se está desplegando este proceso en Piura en Rúmez en la Libertad y suponemos que con la información que tenemos aunque no he podido todavía hacer los diajes a cada una de las otras sedes son 13 de las regiones involucradas creemos que está pasando más o menos lo mismo es decir el modelo de control concurrente que se ha desplegado es supremamente efectivo contiene la conducta funcional y la corrupción la premia que evita que prospere que se perfeccione no quiero decir con esto que está garantizado que no va a haber corrupción no porque es imposible de garantizar pero lo que estamos garantizando es que el despliegue adecuado de este modelo de control reduce notablemente las posibilidades reales de conducta funcional y de corrupción en estos procesos de inversión sin embargo presupone que hay una amplia capacidad de ejecución por parte de los órganos ejecutores porque de lo contrario como lo voy a explicar a continuación dado que nuestros equipos de auditoría son altamente especializados van a empezar a identificar hechos que no están bien en el proceso los van a invertir el ejecutor va a estar agradecido porque estamos en un rol de asesor y de hecho eso no pasa nos agradece de que le hagamos ver hay cosas que están mal y si lo hacemos ver no para sancionar sino para que lo corrija y una vez que lo corrija seguimos adelante pero ahí hay un retroceso que genera tiempo y costo para la ejecución de estas de estas intervenciones ¿no? como ustedes pueden apreciar en este cuadro que es bastante ilustrativo de las 9.976 intervenciones que contempla el plan de control perdón el plan de reconstrucción con cambios el 75% se van a ejecutar en 5 unidades ejecutoras en los ministerios y un 20% en 9 gobiernos regionales y el 5% restante en 34 municipalidades y en 258 provinciales perdón y en 158 municipalidades distritales ahí por ejemplo y este es uno de los proyectos de los iniciativos que queremos contar con su apoyo es que esa por ejemplo es una de las razones por las que por lo menos en esas 34 municipalidades provinciales las OSIS deberían pertenecer íntegramente a la Contraloría General de la República para poder hacer el despliegue y el control de esas más de 407 intervenciones ¿no? esa es la distribución del universo de intervenciones de la fase de reconstrucción con cambios por región y esa es por sector ahora ¿cómo estamos pensando presidente hacer el control de esos 19.800 millones para el próximo año con cuatro ejes fundamentales estratégicos que hemos diseñado en primer lugar vamos a hacer un acompañamiento bonito de control y eso voy a a continuación explicarse pero este modelo que es como reitero muy efectivo es un modelo tan complejo no podemos hacer el despliegue con estos de control para hacer una velera porque la lavada sale una cara de la camisa este modelo de control como les digo que combina el control simultáneo y el control posterior es un acompañamiento es quizás lo que todos quisiéramos como debería funcionar en el futuro del sistema de control acompañando el gestor y alertándolo tempranamente de las cosas que está haciendo mal para que lo corrija porque claramente como ustedes van a tener una propiedad lo he señalado prevenir siempre es mejor que educar y entonces esto no significa que no vamos a hacer control posterior esto no significa que no vamos a asociionar la conducta funcional o los actos de corrupción causándonos en la vía administrativa funcional o en la vía civil o penal según corresponda sino que nuestro foco de atención es ya no ser el policía que está detrás del gestor para ver que ha hecho mal para sancionarlo sino ayudarlo este es un chip instinto de los auditores que implica un cambio cultural que ciertamente no va a ser fácil pero yo creo que la institución con todas las medidas que estamos adoptando en materia de capacitación y gestión del cambio va a estar a la altura de las circunstancias pero además vamos a implementar medidas ciudadanas y vamos a desarrollar un control operativo de naturaleza semestral que permita tener una foto estadísticamente representativa a nivel nacional para informar a este Congreso de la República cómo está la situación del proceso de reconstrucción con total certeza estadísticamente hablando a nivel nacional por regiones por sectores y de tal manera de que dos meses al año podamos presentar un informe respecto de una foto de cómo va el proceso de reconstrucción vocales y finalmente todas las medidas que estamos adoptando en materia de transparencia he cambiado ya la política de opacidad que tenía la Contraloría de la República respecto a la publicación de los informes empezando por los casos de la reconstrucción todos los informes de control concurrente de la reconstrucción dentro de las 24 horas luego de ser emitido se encuentran íntegramente en la página web de la Contraloría para el conocimiento de toda la ciudadanía y de todas las instituciones que tienen que ver con esta juicio contra la corrupción que estamos desplegando ¿no? Paso rápidamente a explicar la siguiente ¿cómo funciona el modelo del control concurrente? ¿el modelo del control concurrente es no somos el policía somos el asesor es decir agarramos una obra desde que empieza se termina esa obra donde el director mafiamos los riesgos y empezamos a intervenir en aquellos hitos en aquellos momentos del proceso donde ya todos sabemos que empiezan los problemas de inconducta funcional y de corrupción ¿cuándo empieza esto? cuando empieza la caja ¿no? y luego ¿cuándo? eso quiere decir que ahí no nos interesa luego cuando se hace despedir el técnico hay también cuando se acudica la buena copa y el interés y así eso quiere decir que el derecho es el control posterior en donde un informe por una obra o por una intervención aquí voy a tener múltiples informes de contradicción para que no se hagan una obra es decir que a tener la historia voy a hacer el enseñamiento voy a acompañar el proceso desde el principio de los años eso significa que a diferencia de nuestras acciones de control posterior de la autoridad de cumplimiento no podemos demorar tras tres o cuatro meses como actualmente demora muchas de las de los pedidos de los señores congresistas los hemos activado y están ahorita en el proceso de acción de cumplimiento pero yo por ejemplo lo detenciono yo me acuerdo que en varias ocasiones hemos recibido pedidos de los señores congresistas y hemos dispuesto lo que corresponde a raíz por ejemplo de las denuncias sobre la posible o presunta sobre valoración o mala discusión de estos módulos temporales de vivienda ¿no? pues iniciaron las acciones de control pero como el proceso es muy complejo porque hay gente que se han identificado las forzabilidades se comunican con los presuntos funcionarios que han causado los funcionarios piden tiempo para poder hacer sus descargos etcétera 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 o sea a mí me acuerdo de eso lo dice apenas llegué a frenos de misercarios en la Contraloría hacia fines del mes de julio ¿no? y ha pasado agosto y ha pasado septiembre y recién ahora a fines de octubre va a salir el informe porque recién hasta la semana pasada recién los involucrados en clases de desviaciones que hemos encontrado han tenido la solicitar una plaza y han tenido la oportunidad de hacer los descargos objetivos cumpliendo el debido proceso que implica una acción de auditoría de cumplimiento en este caso nuestras intervenciones no duran de cuatro meses sino una semana a lo más dos semanas ¿por qué? porque lo que hacemos es un informe de control concurrente exponemos los hechos los riesgos que generan esos hechos en materia de cumplimiento normativo en materia de transparencia y por tanto lo hacemos de otra manera no lo hace un auditor lo hace un equipo multidisciplinario en donde no solamente tenemos un auditor como contador sino que hay especialistas en el tema del objeto de control por ejemplo en el caso de las primeras cuatro horas de la reconstrucción del modelo regional de Piura para la informatación del trigo Piura el equipo que fue no fue solamente como contadores auditores fue un especialista en contratación y fue como especialistas en ingeniería civil y hidráulica porque ¿cómo voy a ayudar a que el proceso de exploración sea lo mejor? porque esa es la lógica del control con el proceso yo no entiendo cómo se hace el proceso de exploración es por eso que va a haber un esfuerzo muy grande y parte de la implementación del plan de control va a implicar la contratación o el ingreso de cuatrocientos especialistas en las distintas ramas de la ingeniería de la arquitectura de la medicina etcétera a la contraloría para que pueda generar estos equipos multidisciplinarios que ayuden a los procesos de exploración pero ¿qué es lo bueno? estos procesos estos informes automáticamente se publican en la web y alerjan a toda la colectividad esa es la razón por la que este es un modelo que permite que todos trabajemos juntos todas las entidades públicas y no públicas la prensa haciendo su rol lo que la sociedad civil las redes como las redes sociales pero también la OCE por ejemplo porque alerta también sobre los riesgos que se encuentran algunos de los cuales lamentablemente constituyen posibles vicios de nulidad en los procesos y eso es lo que terminó pasando por ejemplo en el caso de Quebran o el gobernador tuvo que retrotraer el proceso es decir no concretó las malas prácticas sino que antes de firmar el contrato hubo una retrotracción de esas convocatorias que se habían hecho y recién ahora las han vuelto a convocar ya de una forma correcta esperamos que en el transcurso de esta semana en donde esas tres horas de la reconstrucción ya han sido vueltas a convocar esperamos que no tengan ningún riesgo o que si algún riesgo existe lo puedan mitigar razonablemente de manera seria y ellos de esa manera se van a llevar a cabo el acompañamiento moditos de control pero como les decía la siguiente por favor necesitamos implementar millones de ciudadanos porque este de las nueve mil novecientas setenta y seis obras que implica la reconstrucción este modelo va a ser desplegado en mil quinientas y pico de obras más de ocho mil obras no las podemos desplegar porque son obras menores a dos punto cuatro millones de soles es decir vamos a controlar alrededor del ochenta por ciento del mundo total de la reconstrucción el otro veinte por ciento que es más del ochenta por ciento de todas las obras pero que el mundo es solamente el veinte por ciento son obras muy pequeñas y esa es la razón por la que hemos desplegado un gran esfuerzo de control social es decir verías ciudadanas van a ser monitores de la contraloría general de la república van a ser los ojos y oídos a cada uno de estos ciudadanos particularmente universitarios estamos firmando convenios con las universidades públicas y privadas con los políticos profesionales con las organizaciones de la sociedad civil de la plataforma nacional pero también a nivel local ya no firmó convenios lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar vamos a capacitar y vamos a acreditar a voluntarios no les vamos a pagar un solo que lo único que le vamos a referir es que tengan el compromiso de ayudarlos en la supervisión de los proyectos in situ esa es la razón por la que van a ser seleccionados sobre la base de las áreas de residencia del ámbito de influencia directa de la intervención o sea ya no es una participación del ciudadano en general sino a cada uno de estos veedores les vamos a asignar la responsabilidad si es que así lo estima un pertinente en este compromiso que van a adquirir con la contraloría de ayudarnos en la supervisión de una obra determinada y para ello van a ser dotados un aplicativo móvil que lo van a poder pasar en su smartphone y a partir del cual se van a enlazar directamente a nuestro sistema de información de infobras y van a poder tener sobre esa obra toda la información que yo tengo en la contraloría y de esa manera esperamos generar un mecanismo meduoso de alerta temprana ¿qué es lo que va a pasar? este bonito va a ir frecuentemente con un protocolo de trabajo como estamos trabajando en esa directiva que va a salir la primera semana de noviembre en la cual va a mirar la ejecución de la obra va a mirar la ejecución de las distintas etapas en cada hilo de control por ejemplo va a mirar si es que las bolsas de cemento que decían que tenían de defender la obra llegaron a la encasez y están en cancha o no es decir va a haber un trabajo minucioso y detallado que permita alertar o desde la perspectiva más sencilla o sea resulta de que la información que se tiene oficialmente hay un 70% de ejecución financiera un 50% de avance físico y resulta que a través de su aplicativo el espacio posicionado y acordenado donde debería estar la boca y no deje llora entonces eso debería generar una alerta temprana al sistema de denuncias en la contraloría por el cual y así va a funcionar desde la posis más cercana al punto donde se existe la alerta un funcionario de la contraloría va a tomar contacto personal con este monitor lo voy a llamar por teléfono y le va a tener que explicar que es lo que está observando y en función de la materialidad se va a desplegar una misión de la contraloría una misión de control concurrente y en la práctica entramos al modelo general es decir va a haber una misión va a ganar una hora en 7 días vamos a evacuar el informe con los riesgos respectivos para que las distintas entidades públicas y estoy pensando en la fiscalía en el provincial en la defensoría en la procuraduría en la en la en la OCE y en el resto de entidades del sector no público que hemos seguido en la lucha contra la corrupción para poder alertar y que cada uno de acuerdo a sus facultades y competencias o pere ese lo corresponde y finalmente es el cuarto componente de vigilancia ciudadana en el cual la forma espontánea debe ser un control social por parte de la corrupción de obras públicas a través de los aplicativos y el portal de transparencia que para tal efecto se está armando la contra de los municipios y finalmente como les decía tenemos la idea de dos veces al año sobre la base de una muestra estatísticamente representativa para poder sacar conclusiones a nivel general y nacional del proceso de reconstrucción vamos a hacer un despliegue operativo en las cuales vamos a mirar la calidad de la institución de las obras las actividades que está pasando con el supervisor de obras y su trabajo el equipamiento de infraestructura pública que está pasando con los impermeores y los arancenes entre otros con el propósito de identificar riesgos y eficiencias estirarle al Congreso de la República y a la ciudadanía una foto desde la perspectiva del control como está llevándose el desempeño del proceso de reconstrucción esa foto va a estar disponible con cierre de datos al 30 de septiembre y al 30 de septiembre y al 30 de marzo y para eso vamos a desarrollar un operativo que va a incluir la muestra de más de mil intervenciones y con el apoyo de todos los funcionarios de la Contraloría que están involucradas en este proceso y de los veedores o monitores ciudadanos vamos a estimamos que esto se puede hacer realidad la siguiente para eso necesitamos como había mencionado un total de 210 millones de soles aproximadamente en el periodo de ahora hasta el año 2020 sin embargo quiero manifestarles que en el marco de las coordinaciones que hemos venido sosteniendo con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la autoridad de la reconstrucción con cambios y justo el día de hoy tengo una reunión en la tarde con el doctor Pablo de la Corte según lo acordado con la ministra de Economía y Finanzas la idea es que estos 10 millones 210 millones empezando por los 12 este año y los 66 millones el próximo año sean realizados a través del propio fondo bajo el mismo mecanismo con el cual operan o van operando 25 mil 600 y pico de millones de soles que contemplan la reconstrucción y eso significa en la vida práctica que esto no requiere ya de que sea una demanda adicional presupuestaria en el proyecto de ley de presupuesto que esta comisión está mirando está realizando discutiendo en su momento si lo tiene bien aprobado sino que esto va a ser tramitado y la conglomería va a ser en la práctica como un ejecutor más del plan de reconstrucción y es por eso de que le decía al principio de mi presentación esto que era nuestra principal demanda adicional ya no lo es y es por eso de que le mencionaba de que la única demanda adicional que estamos requiriendo está relacionada al tema del pago de estas deudas previsionales de estas deudas sociales de 465 millones de soles y todo lo que hemos mencionado lo vamos a hacer con cargo a estos recursos y a nuestro propio presupuesto a partir de las de ingenierías que estamos diseñando y que se van a concretar en la medida que contemos con el apoyo de este congreso al momento de que se apruebe la ley de reestructuración de la contralónica cuyo proyecto va a ser presentado de acuerdo como les decía a las reuniones que tuvimos con el presidente del congreso y los señores de los consejos parlamentarios cuando nos presentemos la próxima semana en la comisión de fiscalización lo que sí pediría a esta comisión es su apoyo en el tema de la flexibilización y en el tema de la transferencia de partidas para poder migrar las osis al presupuesto de la contraloría la siguiente un tema importante ahí y como es tocado con relación al tema del control congura es que ya venimos ejecutando los recursos con cargo a nuestro presupuesto para dar cuenta del proceso de reconstrucción actualmente ya se vienen ejecutando 26 servicios de control simultáneo en más de 35 intervenciones que ya se están desplegando a la fecha se han emitido 10 informes de control concurrente 1 en tumbes 6 en fiuras 3 en la libertad bajo el mismo mecanismo todos ellos están en la página web e incluso siendo conscientes que siempre los informes de control son especializados el supuesto de que se ha afectado una cobertura a través de un resumen ejecutivo pero no un resumen ejecutivo hecho por un equipo obitor de especialistas sino que ellos se reúnen con un periodista de la contraloría y lo hacen una vez que el periodista entiende el contenido del informe escribe el resumen ejecutivo y eso es lo que se publica con lo cual hemos dado previo un paso importante en materia de transparencia acceso a la información de lo que viene haciendo la contraloría general de la política y esta práctica la debemos replicar a nivel nacional sean parte de nuestras interacciones del control de la reconstrucción como para el resto también y que en la práctica son 156 de los proyectos de los proyectos con contratos de más de 325 millones de soles encima de 100 millones de dólares y 244 grandes proyectos parte de la reestructuración que estamos diseñando en la contraloría que se concretará con esta ley de reestructuración como les digo durante los próximos 120 días en el caso donde vamos en el plástico del Congreso para poder aprobar esta norma lo que vamos a hacer es no es posible controlar algo que no conocemos y ese es un principal problema que ha tenido el sistema de control en el Perú como yo siempre he mencionado en el anterior es tenemos una organización de más de 3200 personas en la contraloría pero en las cuales hay 2600 que son plantas 250 que son CAS 350 que son locadores pero de esas 2600 que son plantas de esas estacionales hablan de la contraloría 1000 son locadores 550 que son locadores 140 son economistas 150 son administradores pero necesitamos especialistas necesitamos ingenieros necesitamos arquitectos necesitamos gente que conozca el objeto que va a controlar y eso es particularmente importante en el caso de estos proyectos grandes y mega y muy grandes porque hay demasiada plata involucrada en su institución y entonces por eso vamos a hacer un proceso grande de fortalecimiento de las capacidades de la contraloría en estos van a propósito del proceso de reconstrucción con Carlos también digamos vamos a hemos creado una división especializada de mega proyectos donde muchas de ellas son obras con APPs ¿no? y algunas obras con impuestos pero lo que vamos a hacer es dado que las oficinas de control institucional son tantas a nivel nacional y no es posible que todos tengan ingenieros arquitectos médicos etcétera vamos a concentrar la jurisdicción y el control gubernamental de estos proyectos de estos grandes proyectos en las contralorías regionales las cuales van a ser restructuradas por completo y van a ser ampliamente fortalecidas no solamente con nuevo personal sino con una restructuración organizacional porque a partir de las contralorías regionales deben ser en una región lo que es la contraloría general de la república a nivel nacional y por tanto a partir del próximo año cuando ya se complete digamos este proceso de reestructuración para el cual he mencionado voy a pedir 120 días a ellos las oficinas de control institucional de un gobierno regional de un gobierno local provincial o distrital ya no va a hacerse cargo del control de una obra grande y compleja esa va a ser una tarea de una responsabilidad exclusiva y estudiante de la contraloría regional que hoy por hoy depende íntegramente de la contraloría regional de la república ¿no? con lo cual esperamos que este proceso de fortalecimiento que va a incluir nueva gente y va a incluir capacitación y un proceso meritocrático de la selección de ese personal a través de la serie de concursos públicos que vamos a llevar a cabo va a ser ampliamente fortalecida y va a tener total economía e independencia cosa que ahora no sucede porque como muchos de ustedes conocen las OSIS dependen del titular a quien va a votar y entonces eso es invenosímil no es posible pues no es posible pensar que el controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlador la siguiente por favor la siguiente y hay algunos temas ¿no? que los estamos discutiendo con los distintos entes rectores porque yo considero que el sistema de control es un sistema gubernamental supremamente importante ciertamente es un poderoso tiene muchas responsabilidades y una enorme cobertura prácticamente el sistema de control interviene y tiene como objeto de control al universo de las actividades del sector público que tengan que ver con el uso de los recursos públicos fundamentalmente pero es un sistema residual es decir el sistema de control tiene más trabajo en la medida que los otros sistemas administrativos en el estado ¿no? y su operación a nivel digamos de los ejecutores falla porque si no había problemas en esta ejecución el sistema de control le tendría un trabajo mucho menos ¿no? esa es la razón para que a la luz de lo que hemos apreciado del sistema de control que estamos proponiendo y estos son temas que con gusto vamos a poder discutir en su momento creemos que la gran corrupción y la media de la corrupción se da esencialmente en las contrataciones y las contrataciones se dan en las obras esencialmente en el tema de las obras ¿no? y entonces hay varios problemas en primer lugar siempre se dice la la mayor corrupción está por las aderas ya pues lo que hay que hacer es tratar de preguntarse no solo sancionar eso y lo vamos a hacer sino preguntarse por una solución estructural porque hay una cadena porque claro hay tanta cadena en algunos casos porque hay mucha corrupción es verdad pero también hay muchas aderas porque el proceso decisional es muy eficiente entonces lo que hay que hacer es que hay que arreglar eso no solamente no tratar no solamente tratar de sancionar corrupción si eso hay que hacer es una ley general y para eso vamos a proponer lo que nos corresponde a nosotros una total con la situación del procedimiento administrativo sancionado tanto en la primera como en la segunda instancia pero lo que está sucediendo es que tomamos decisiones y digo tomamos hablando en términos genéricos en el gobierno nacional en el gobierno regional en el gobierno local provincial y distrital sin realmente saber cuánto cuesta un proyecto o sea que tiene que hacer una obra sin ver cuánto cuesta esa es la punta de la parte y eso tenemos que corregirlo eso no puede corregir el sistema de control eso tiene que corregir el sistema de inversión pública y el sistema presupuestario que es lo que se está aprendiendo ahí y eso lo estamos discutiendo en las reuniones que hemos iniciado con el Ministerio de Economía y Finanzas y hemos tenido reunión con la OCE hemos tenido reunión con Servir y hemos tenido reunión con InvierteP etcétera es bien fácil relativamente ¿no? no se puede tomar la decisión de hacer una obra si no hay expediente técnico punto o sea tan simple como eso y arreglamos de una vez ese problema ¿no? pero ¿esto qué significa? esto significa que el sistema de InvierteP tiene que ser consciente de que no puede dar la luz verde para que sea la obra carretera solo con su explicación a nivel de perfil o una ficha ahora más simple todavía una ficha simplificada o un perfil simplificado reforzado y que hay una situación de la ingeniería de detalle que diga cómo va a costar para carretera o cómo va a hacer el trabajo donde va a ir y tiene que hacerse de la ingeniería y tiene que ir a cabo a ver por favor de la carretera pero ¿eso qué significa? eso significa tres cosas número uno una modificación en la normativa donde se hace la ley pero en la normativa que tiene que ver con la sistema de la ley o y mejor dicho una modificación en el proceso presupuestario o sea si estamos de acuerdo en eso no deberían abordar ningún crédito presupuestario para ninguna obra de la ley nacional no importa donde sea no importa de que se trate sino mi expediente técnico pongan al plato para hacer el expediente técnico y cuando se tenga el expediente técnico pues decida si se hace la obra o no porque resulta que lo que tenemos en la ley científica demuestra que decidimos hacer una obra con 100 y cuando se me despide el técnico ya fue 180 y estamos en un problema y como ustedes bien saben normalmente lo que más empieza es mala cámaras entonces ya tenemos plata para hacer una obra de 100 pero nos metemos a hacer una obra de 180 y entonces cantinamos 100 y después es una plata y no se previo el presupuesto y la va a salir a parada ¿no? entonces el sistema de control se va a encargar de reducir la inoculta funcional y la corrupción esto no tiene que ver con la corrupción y la incontruta funcional esto tiene que ver con la mejor en el proceso de decisión al público ¿no? pero me atrevo presentando porque creo que esta solución es una buena cuota de la solución estructural de estos problemas pasa por ahí ¿y eso qué significa? que si estamos de acuerdo en eso hay que cambiar la ley de compras sociales ¿en qué sentido? no puede volver a haber un mecanismo de concurso oferta deciden cuando sepan cuánto va a costar la obra y el seccional es un costo beneficio sabiendo que va a costar 200 sino 180 porque ¿qué es lo que pasa? como el proceso de contratación a veces es muy largo y complejo todos deciden hacer un buco y entonces ¿cuál es la cara de cien que comillas? la cara de cien que comillas es que en lugar de hacer dos procesos uno me le pide y otro para la obra o hace uno entonces teóricamente voy a ahorrarme nueve meses ocho meses que dura el proceso y eso no es la verdad en la vida real así no es y ustedes ustedes lo saben ustedes ya no más que yo y conocen su zona mejor que yo lo que pasa en la vida real es que como el estudio de preinversión es de muy baja calidad el expediente técnico termina siendo otra cosa y entonces se amada sin como una el nombre se me pide de información a que ese contratista que está haciendo el expediente técnico ya ya es peor de la obra es más no tiene gran incentivo para hacer un expediente técnico costo efectivo porque cualquier ineficiencia de ese expediente técnico lo va a producir al precio y luego usted lo va a pagar entonces lo que hay que hacer ahí es esta idea de asignar recursos solo a la publicación con el expediente técnico creo que es algo que debe no otro elemento que digamos aprecio en este tema de la institución de las obras ¿no? ¿qué pasa con el funcionario público así les honesto o rudo o sea es un funcionario que no es cualquier funcionario es un funcionario que sabe precisamente lo que sabe es robo sistemáticamente ¿no? entonces ¿el qué necesita para aprobar una valorización que tiene una muy manera? lo que él necesita es un referente técnico válido que le diga si esta valorización es un artículo capente o esta cualidad y con ese papelito autoriza el gasto de la publicación sin ese papelito no autoriza nada porque sin ese papelito sabe su autorización va a precio ¿no? ¿y entonces ¿qué sucede? hay en la vida real una corrupción una corrupción implícita un triángulo corrosivo entre el supervisor de las obras el contratista y el funcionario público de sobre esto y si ya lo sabemos todos ¿qué podemos hacer? que ahí sí el sistema de control tiene un papel interesante yo creo que el sistema de control tiene que participar en el proceso de selección de los supervisores de las obras ya no va a ser no debería ser una visión unilateral del ejecutor tampoco quiero yo designarlos no, no, no eso no es mi idea la idea es tenemos que hacer tres cosas por lo menos la primera cambiar con un par de cláusulas por ley todos los contratos de supervisión de obras tienen que decir dos cositas bien fácil todo informe de supervisión que emita el supervisor al ejecutor lo pasa al sistema de control copia en segundo para poder nosotros estar alertas de cómo va el desempeño de la supervisión y en su momento incluso de que la se mueva el control copia dos cada vez que la contraloría que el sistema de control le pida al supervisor que un informe sobre la obra información sobre cómo va la ejecución de la obra el supervisor me la tiene que dar a pesar de que no tenga contrato público porque claro el supervisor responde todo el mundo responde que le paga pero entonces el supervisor responde que no ha contratado y en tercer lugar como contactamos con la jefa de la ministra de economía y finanzas necesitamos un mandato en el cual el sistema de control que ya va a tener la capacidad que ya va a tener la capacidad de supervisar la calidad técnica porque hasta ahora la cartel está mala no sé si yo soy contador no sé si la cartel está mala debió tener cuatro centímetros de capacidad tiene tres como voy a ser pensamiento soy economista soy contador soy abogado no ahora voy a tener ingeniero y voy a tener ingeniero que con el equipamiento que va a poder hacer de matina ese es el proceso de sofisticación de la Contraloría que quisiera desarrollar una Contraloría profesionalizada donde la generación de evidencia sea científica no sea solamente del procedimiento administrativo no solo papel sino que los informes de la Contraloría sean realmente informes de pericias técnicas incluso conversada con el señor fiscal de la nación y veíamos la conveniencia de que en el futuro y esa es parte de las discusiones de la reestructuración o sea los informes de la Contraloría no deberían ser más preconstituidas deberían ser una prueba suficiente y repetible de carácter judicial de tal manera de que ya si los agraviados creen que es necesario hubo otra pericia bueno que ya no su pericia es parte pero la fiscalía debe usar esa pericia no sea otra y para eso ciertamente vamos a desplegar todo un esfuerzo de fortalecimiento de capacidades muy grandes en el sistema de control pero les decía lo otro es que nosotros debemos ser capaces de supervisar y evaluar el desempeño del supervisor y si consideramos que el desempeño del supervisor está mal generar un informe vinculante ante la OCE para que la OCE los inhabilite o los incluya ese informe en el registro nacional del supervisor para que todo el mundo sepa que ese supervisor no se tiene su trabajo punto incluso se está pensando también en el procedimiento mismo de selección del supervisor luego antes de la publicación de la OCE implementó el mismo control común de este pero en este caso sí un control previo digamos vinculante de tal manera de garantizar que escojan un buen supervisor pero bueno otro elemento ahí digamos si a los de tema ¿no? otro elemento ahí es yo no sé y siempre me he preguntado tan inútil somos en el Estado ¿por qué perdemos sistemáticamente ocho de cada diez capitales? ¿no? y es que llegaba la conclusión de que el proceso arbitral y su aplicación en el Estado no es transparente y hay que estar transparente o sea no puede ser de que no sepamos cuál es el lado no podemos saber no es posible que en el sector público que maneja recursos públicos como peruanos no podamos saber todos o sea cuáles son las distintas actuaciones del negociamiento arbitral o por qué ha discutido ese ámbito y lo otro ¿y cuánto me va a tocar ese ámbito? todo eso tiene que ser transparente ¿por qué no? que no sea transparente en el procedimiento privado de donde nace el procedimiento arbitral y se adopte en el Estado me queda claro que en el procedimiento privado hay yo soy una parte de Sino América donde sí has adoptado un ámbito con el Cácer con el Cácer y con el Cácer los dos de una función de hacer el Cúco pero esto no se sigue es el Estado ¿no? con lo cual estamos pensando introduciendo una serie de medidas de transparencia en el procedimiento arbitral y incluso establecer un mecanismo de control previo vinculante al momento de que se define cómo cuál va a ser el árbitro en el caso de que surja un conflicto de sus objetivos que hay que resolver en el caso de que usted vino ahora ahora ciertamente esto es para las obras grandes y muy grandes en las cuales vale la pena introducir este mecanismo al menos al principio de manera progresiva y aparentemente y finalmente este tema del modelo de suciente de control es centralizado para lo cual como les decía la siguiente fíjense bien ¿no? la siguiente miren esa es la realidad del control por eso ustedes cada vez que van en su semana de presentación y conocen sus realidades ¿no? las conocen perfectamente generan una enorme demanda de denuncias que consideran la contraloría ¿por qué? porque la contraloría del sistema de control no llega ahí donde están las poblaciones o sea el 91% de los municipios distritales en el Perú o sea aquí en los distritos de Lima y los de las principales ciudades y en todos los otros distritos del Perú no hay control no hay oficinas de control institucional y la contraloría desde Lima no puede llegar entonces necesitamos cambiar esa realidad y no solamente la siguiente por favor no solamente esa realidad sino que hay un montón de jefes de OCI en aquellas instituciones en las que si hay OCI donde ya prácticamente su imparcialidad y su independencia es muy discutible ¿no? o sea imagínese yo he encontrado jefes de OCI y hace 24 años que también se fue ¿cómo el contralor va a ser así? o sea y es por eso que estamos cambiando las reglas ahí o sea un jefe de OCI solamente puede estar tres años en su circunstricción y es un hijo de interrupción porque no se fue ¿no? quizás tres años no puedo discutir el punto de cita pero tres años porque yo decía en tres años es capaz de entender perfectamente el negocio y de producir y es un tiempo razonable en el cual no genera tantos vínculos ¿no? de que afectan su independencia y para esto como les decía no necesitamos más recursos ¿no? al menos no interrupción en el próximo 2018 lo que necesitamos es hacer la transferencia es identificar todos estos gastos que siguen en el momento y de todos los gobiernos por eso les decía para el año 2018 mi meta es a fines del 2018 en diciembre del 2018 ¿no? ya debe estar prácticamente concluido el proceso de traspase de todas las personas que trabajan en las OCI en todas las OCI a nivel nacional y en todas las OCI a nivel de los gobiernos regionales que están bajo la modalidad de contratación de casco locador y ya deben ser parte de la compañía y eso realmente pasa ahí en la discusión presupuestaria vamos a usar a través de la residencia el caso es un proyecto de artículo ¿no? para que usted no la bien considera que lo que hay que hacer es la placa que financia esa gente está en las propias organizaciones que ahorita no contrata necesitamos que esa placa pase a la contraloría es decir identificamos en la cadena presupuestaria de control interno y estamos hablando de seguro registro de alrededor de unos 100 millones de dólares y por la partida de 15 servicios para ver el tema de los cascos y el tema locador y hay una disposición para que en el mes de enero que damos una transferencia financiera a todos y cada uno en un pliego de ese modo a solicitud de contratación ¿cierto? y con eso toda la tarde de enero va a estar dentro de la contraloría del pliego de contraloría y la misma gente que está trabajando ahí se va a quedar en su sitio pero ahora va a tener que va a ser contratada por nosotros incluso nada pensando de que para ahorrarnos el proceso de este volver a hacer la contratación casi en la misma gente bueno hagamos de por la pano de la ley una pregunta del empleado y entonces la idea es que a diciembre del 2018 gran parte de las osis dependen íntegramente de la contraloría y si esto lo agregamos como otro asunto importante que ya vamos a tocar antes gran parte de los trabajos que hace la contraloría con que no lo crean son manuales entonces ahí hay una gran ineficiencia y un gran desperdicio de recursos el ejemplo más crítico son las de las declaraciones juradas de bienes y rentas ¿no? ¿ustedes saben cuántas declaraciones juradas de bienes y rentas han recibido la contraloría el año pasado? la han recibido 54 mil ¿saben cuántas han fiscalizado? 35 tengo una división de más de 20 personas que dice que se llama división de la instalación patrimonial pero claro como todo es manual ¿no? ¿por qué? porque no interoperan porque no está conectada directamente a FUNAR a OCE a migraciones a el central de tiempos de la SDS a etcétera etcétera yo estaba preocupado no porque ya sabía eso que prácticamente el procedimiento de fiscalización que se aplica o de evaluación este no sucede mucho efecto eso ya lo sabía pero más bien me preocupaba y decía bueno ¿y quién ha decidido? ¿cómo se ha decidido? ¿a quién van a fiscalizar? eso está más complicado para mí porque entonces resulta de que si yo decido se fiscaliza a esa persona a ese funcionario público y así no puede ser entonces la lógica de tener la interoperación con todas las bases de datos existentes que no tengan el sistema legal debería permitir un proceso de fiscalización masivo al respecto de que cuando ustedes y ustedes lo hacen también cuando todo funciona en el público y es más ¿vale? ustedes han aprobado una ley en el cual a partir del próximo año ya no es se está pendiente solo el reglamento que se está discutiendo ahorita en la Cámara en la cual somos miembros aunque sea observado en el cual a partir del próximo año la contraria no va a entrar sino a 34.000 declaraciones juradas que están relacionadas a 24.000 funcionarios públicos porque como ustedes ya saben los funcionarios públicos se hacen un cargo tienen que presentar una declaración jurada y cuando entran otro cargo tienen que presentar otra declaración jurada al lugar el próximo año todos los funcionarios públicos tienen que presentar declaración jurada ya no solamente los que tienen relación con el manejo de los recursos públicos de los altos de autoridad todos el chofer la secretaria el asistente el proceso todos porque esa es la ley que se aprobó o sea van a entrar a la contraria tranquilamente las declaraciones juradas de más de 550.000 a sus humanos imagínense que vamos a ver con este problema entonces necesitamos indiscutiblemente entrar a un mecanismo entre la declaración de operabilidad y la necesidad o sea lo que yo quiero es montar un sistema en el cual cuando ya presenta su declaración jurada y dice que tiene una propiedad dice no el propio sistema automáticamente como un mecanismo de un algoritmo de inteligencia artificial muy sencillo tiene que decir no, no tiene todo una propiedad de dos y ningún funcionario público debe ser expresional en ese análisis eso debe ser transparente y es por eso que vamos a proponer un artículo para tener acceso directo masivo gratuito en línea y restricto a todas y cada una de las bases de las instituciones públicas que no tengan reserva legal a fin de realizar una auditoría de moto y control en línea de todas esas intervenciones esto queda permitir que nuestro trabajo sea mucho más focal no necesitamos desplegar auditores que vayan a pedir qué es lo que está pasando con el plan de adquisición de una entidad eso como un buen mecanismo de operación como se hace lo que tenemos deberíamos tener y ir a mirar transacción a partir de un análisis aleatorio de datos que permita decir fuera de estos rangos y eso es otro tema que vamos a implementar vamos a trabajar con alertas centrales sobre precios unitarios costos unitarios o sea si normalmente una bolsa de cemento cuesta x si cuesta más de 2x o más de 3x o más de un rango pues ahí el sistema nos tiene que decir algo está pasando en este proceso de contratación entonces hay que ir a mirar ese proceso de contratación no la entidad esa es una de las razones por las cuales nuestros informes de auditoría ahora se demoran 3 meses porque un informe de auditoría empieza con un análisis de todo el sistema de control interno de la entidad y en hacer eso no es un formulario entonces todos esos esos cambios deben permitir establecer un modelo de control eficiente descentralizado que permita mejorar los procesos de selección de personal el desarrollo permanente de competencias de los operadores con una adecuada política de traslado y permanencia necesitamos tener movilidad por parte de todos los miembros del sistema contralor a nivel de la república porque las necesidades de control son dinámicas van cambiando es decir tenemos que ser capaces de mover a nuestros auditores como lo estamos haciendo ahora para el caso de la reconstrucción la de utilizar el equipamiento para el desempeño de funciones a través también de un uso masivo de tecnologías de información y comunicaciones la siguiente yo creo que finalmente porque ya las otras ya les he mencionado necesitamos reestructurar por completo el PAS el procedimiento administrativo funcionado ustedes saben que el proceso que pasa demora más de 240 días el pueblo sancionado 240 días hábiles entre la primera carta de instrucción la fase de primera instancia y el tribunal superior de responsabilidades administrativas pero además hay que tener un problema un problema de gestión y como hemos tratado presidente muchas gracias y es nosotros tenemos dos sagas ¿no? la sala una y dos la una con cinco vocales escogió otro con su ¿cuánto producen esas sagas? esas sagas producen alrededor de mil expedientes entregados al año mil sentencias al año en segunda instancia pero producto del desembarse que estamos haciendo ¿no? de este mecanismo ahora el próximo año vamos a entrar a este club más de 7000 casos ustedes bien saben que la responsabilidad administrativa funcionada es presidible en los cuatro años si en los cuatro años no hemos sancionado en primera y segunda instancia flicto está ahí entonces necesitamos resolver el problema de celeridad ¿cómo lo vamos a hacer? necesitamos que las salas esas dos o sea necesitamos implementar la capacidad de producción de operacional ¿cómo lo podemos hacer eso sin demandar mucho recurso público ¿no? y de hecho no vamos a prendar ningún recurso público adicional al presupuesto de este año lo vamos a hacer con la ingeniería dentro de nuestro propio presupuesto ¿cómo así? necesitamos que el procedimiento no demora un año sea sumario para aquellas acciones irregularidades de la empresa para grande evidente manifiesta entonces el proceso ya no va a durar un año ya va a durar un medio año con lo cual ahí suplico la participación de operacional pero además las salas no tienen por qué ser de cinco miembros ahorita tengo diez titulares necesito y dos salas necesito cuatro salas cada una de tres miembros porque en la vida penal estas salas son salas de apelaciones son como cualquier cuerpo superior son como cualquier tribunal de apelaciones no necesita ser como la sala suprema en el poder judicial que tiene cinco miembros necesita tres entonces con esas dos medidas cuadrúrricos la capacidad de discusión con el mismo tratado ¿no? un poquito más porque el contratado para miembros del tribunal este con un uso público adicional y de esa forma vamos a resolver el problema de la congestión del procedimiento administrativo nacional y tener un procedimiento incente y predecible y un punto que se los dejo que nos ha pasado ahora en el tema de por ejemplo el tema de las coelgas el tema del sector de educación nosotros no podemos procesar administrativa y funcionalmente a las autoridades selectas por votación popular con lo cual lo que termina sucediendo es que la pita como siempre se rompe con la otra más de porque en muchos de los casos son las propias autoridades por decisión popular las que toman las decisiones incluso toman decisiones formalmente emiten miembros emiten oficios hasta cuerdos hasta ordenanzas regionales y en la ley del procedimiento administrativo sancionador esas autoridades no son no están bajo el ámbito de la ley porque la propia ley nos excluye estamos proponiendo incluidos para que el delito de responsabilidades administrativas también incluya a los gobernadores regionales y a los alcaldes y finalmente como les decía ya eso lo hemos conversado este si con el total ya lo único que vamos a pedir no es como les decía una modificación o una ampliación presupuestal vamos a adaptar a las restricciones de los tareas existentes que conocemos muy cercanamente y todos los grandes retos que tiene esta comisión en la parte de ser lo posible la realización de todas estas demandas nosotros vamos a contribuir con nuestro decreto de arena no voy a pedir ningún recurso por demanda adicional no voy a pedir ningún recurso adicional solamente estos mecanismos de transferencia de partidas de los griegos que no demandan recurso adicional al formante solo y lo que sí es una demanda adicional para el pago de asistencias judiciales tenemos ahí un problema de 135 millones de soles para el pago de pensionistas que ya han activado una serie de mecanismos judiciales en donde no solo estamos comprobidos nosotros sino el ministerio de economía y finanzas con lo cual espero que pronto podamos llegar a una solución sobre el partícula muchas gracias gracias señor contralor del Sanchac ahora pasamos a los colegas 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 para que puedan hacer su intervención en ese orden como se han ido a votarlo tiene la palabra la colegas necesidad de la general vaya muchas gracias presidenta saludar por su intermedio al señor contralor de la república es grato por lo tener después lo escuchamos hace algún tiempo cuando hoy vino presentarnos la auditoría financiera de la cuenta general de la república que además no fue aprobada por el Congreso hay otras actitudes de los parlamentarios ciertamente de como estos son atendidos ya que nosotros también luchamos al igual que usted contra la corrupción y con menos recursos de los que tiene la contraloría de la república aunque nos sorprende gratamente de que sea uno de los fríos creo que el único presidenta que no ha perdido un aumento en su presupuesto ¿no? o sea me parece bien porque hay la capacidad de gestión que es interesante y que que me dijo quiero recordar a su antecesor el contralor general que era la de la contra el cambio el señor se lo pongo de la prueba lamentablemente que usted es un activo y vacío eso es parte de él cuando yo hablaba de su presupuesto institucional del año 2017 vigente hablaba de un control preventivo en materia de salud y educación y saneamiento en todo el país sin dejar de imputar el control posterior es decir hablaba de la tradición de la legalidad de procesos y actos públicos es el presupuesto que usted viene preguntando y que tenía una prioridad si nosotros tiramos el país señor controlor a través de ellos señora presidenta hay una verdadera que se ha ganado insatisfecha en el servicio de salud es cuidemos los hospitales como están no hay absolutamente nada más que enfermos o pacientes precarios de todo tipo de atención que vinda a veces con los derechos humanos y en el caso de nosotros ocurre lo mismo tenemos infraestructura educativa que ha sido abandonada y en el tema de saneamiento y infraestructura física ocurre lo mismo ¿cuántos han diputado y qué objetivos se han logrado con el presupuesto vigente? porque usted hoy nos presenta un presupuesto de cara al año 2018 y ha enfocado creo yo sin temor a equivocarme el 70% de su presentación en función a la reconstrucción del país en función al fenómeno del niño costero fuera de todo marco contextual vigente en el país y al contrario porque nosotros estamos en un año preelectoral estamos en el año 2017 en el año 2018 y elecciones y es importante mirar de los gobiernos subnacionales que tienen gran cantidad de ejecución de infraestructura física el tema de las adentas no solamente es un tema que le ha dado la atención en el caso del chinchero sino por lo que va a ir comentando seguramente los congresistas de la república todos los contratos que se hacen en gobiernos subnacionales vienen a través y tienen estimaciones que en su momento no se vieron y que generan sobrecostos y que si estos sobrecostos no tienen tipo de filtros son la manera más sencilla de manejar los actos de corrupción entonces más allá del niño que usted es importante y el error que no tiene que conversar con usted hay que mirar el país de una manera sería un error gravísimo que la contraloría concentre 100% o los 80% sus capacidades solo que no lo han dicho y necesitamos que se nos informe de lo que planificó el contralor de la contraloría que se ha hecho que se ha logrado hoy usted el tema de salud debería ser uno de los temas prioritarios en la agenda de la contraloría en el área de la república porque es agravante dejar a personas en estado de vulnerabilidad en el margen de servicio de administración de salud pública es una preocupación usted ha dado sus cifras importantes una tercera pregunta sería esta respecto a cómo se ha diversificado este monto de 35.600 millones para el tema de la construcción y señala que el 2% de fortalecimiento institucional que es 450.000 que yo creo debería ser comprendido dentro del tema de previsiones cuando tú fortaleces la institución de alguna manera estás trabajando por el tema de previsiones ¿cómo va a decidir en este escenario la contraloría en general de la república? hay en otra pregunta hay tantos funcionarios que han sido procesados para presentar unas esqueras aquí 61 no más cambios tras las pruebas con detención sin embargo parece que estamos olvidando cuáles son las competencias de la Contraloría General de la República la Contraloría General de la República lo que hace es retirar de la Carta de la República o sea los alertos vienen un fin ¿cuántos y qué gestiones ha asumido su gestión señor Contralor para que estos malos funcionarios sean retirados de la administración pública porque pareciera que usted está hablando como espectador y no como protagonista y eso a mí me preocupa no me causa ninguna gracia el tema de la Carta Siguas 2 es uno de los proyectos más importantes que tiene la región y el proyecto no solamente está en algunos escenarios polarizados sino que está siendo operado a través de proyectos especiales yo quiero saber cuántos eran proyectos institucionales antes de intervención y hallazgos de la Contraloría General de la República Señor Contralor yo quiero sé que tenemos una visita en la región de la equipa por lo que le agradezco la semana de la presentación la equipa tiene 2 millones para la Contraloría casi 3 millones o casi 2 millones 600 mil imagínense que un gobierno subnacional pueda manejar esos fondos solo para la Contraloría hay que estar muy atentos y no Contralor porque creo que es una preocupación de todos luchar contra la Contraloría muy agradecida por eso gracias congresista le vamos a decir al Contralor que luego que termine todos los congresistas usted su intervención le vamos a dar la palabra para que pueda absorber también saludando la presencia del congresista Sergio Dávila el congresista Armando Villanueva y la congresista Rosa Varda bien tiene la palabra el congresista Juan Carlos de Lágrina muchísimas gracias presidenta y saludando al señor Contralor por su presencia esta mañana en esta transmisión efectivamente abordamos con muchas expectativas esta esta iniciativa de reestructuración de la Contraloría General de la República por supuesto de la reasignación también de los recursos presupuestales que va a demandar esto genera expectativas porque bien de ver todos los peruanos en general queremos mejores resultados de control por parte de esta entidad y en esa línea desde el año pasado en realidad observamos una buena predisposición por parte del Contralor quien estuvo y quien está actualmente para acompañar los esfuerzos del Congreso de la República en las visitas de la representación que efectuamos y en cuanto a acción de control que sugerimos que estuve también particularmente en cuanto a veces he sido acompañado en la primera oportunidad por el propio Contraloría y luego por los contralones regionales al exterior de la región que represento siempre hemos concluido en el reconocimiento de la población a esas acciones sin embargo la característica que se ha dado en cada una de estas visitas es la insatisfacción ciudadana de que más allá de los resultados de las acciones de control de las pruebas reconstituidas que generalmente concluye la Contraloría la vitalemente que espera fiscal judicial esta se infulca o en todo caso se disemina de tal manera que pierde el efecto que la propia ciudadanía espera la pregunta allí es ¿qué mecanismo se está planteando o en todo caso planteará la Contraloría para darle otro valor precisamente a estas pruebas reconstituidas o a las acciones de control que finalmente reitero cuando ya van a la espera de este Poder Judicial o del propio Ministerio Público lamentablemente allí no hay mucho por hacer ya se descanso también esto de la región de Loreto que generalmente los exfuncionarios o los excontralores regionales van a posteriormente elaborar en el gobierno de la región es decir o son premiados o de alguna manera llevados para una vez concluida su relación a la gobernar con la Contraloría que formen parte de los exatos ejecutivos del gobierno de la región es el caso de Loreto por ejemplo que en oficia de gerentes de la antes trabajó en la Contraloría no tiene ningún inconveniente seguramente pero ¿de dónde marcamos un punto de distanciamiento en eso? yo creo que cuando mencionó que las grandes zonas regionales ya no serán auditadas por las OSI sino por la Contraloría regional y lo que ha sido manifestó en el Xemán ¿esto cuánto puede garantizar que la acción de controles sea realmente efectiva? porque la corrupción nos alcanza a todos los que y por más que no tenga al jefe la OSI auditándote sino al Contralor regional cómo garantizamos esa efectiva acción de control y la independencia en todo caso de este funcionario frente a la ejecución de alguna obra o contrato que haya de un determinado monto que resulte interesante para las esferas de la corrupción fundamentalmente eso Presidenta muchas gracias 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 policista si lo voy a pedir al jurado policista que sean puntuales en su interés porque tenemos un segundo invitado también que ya está en sala de embajadores tiene la palabra el policista Wilber Rosas Presidenta por su intermedio también saludar al Contralor señor Alfonso yo veo que efectivamente hay un poco de optimismo en la parte del del Contralor me parece bien porque creo que con el periodo que tiene y está empezando tiene una tarea difícil pero también es un reto creo que para el mismo y también para el país en una etapa tan difícil para el país de corrupción general si la palabra es generalizada pero en todos los espacios hay corrupción gobierno local regional es el gobierno nacional pero justamente donde quiere poner en plasis usted contarlo ahí ya empezado con denuncias es la reconstrucción con cambios y es una zona donde más se va a invertir tengo aquí comunicada nada menos que del colegio de ingenieros de Piura de la universidad de Piura de la universidad de Piura de Piura de la tabla de comercio que están denunciando de que se está haciendo un trabajo inútil insulso solamente con el propósito de querer ahí hacer actos de corrupción no lo dicen así pero se supone que es por eso es esta cuestión de la desformatación de los ríos Chía y Sería bueno que nos diga qué ha hecho y hay una persona quien yo estuve en Piura y estuve en esta reunión en el colegio de ingenieros y vi que ahí de quien más sospecha es el ministro de Agricultura y la gente que tiene ministro de Agricultura él también llevaba entonces había que investigar qué hay ahí contra creo que es muy fuerte esta situación porque efectivamente descolmatar sabiendo que el río lo colmata en cuestión de una hora es que a mí me parece un trabajo un trabajo y un capital invertido por gustos para favorecer algunas empresas de estas que están en relación con estos funcionarios y con este ministro la otra cuestión es quien controla al controlador yo fui alcalde y se pone en una relación de se hace un listado de gente que supuestamente son peritos en el control y cuando fui alcalde denuncié a los corruptos y te dan un listado de gente de consultorías a los cuales uno asiste sin embargo estos terminan siendo parte de los corruptos porque se hacen pagar a los hoteles les pagan incluso a ellos incluso al personal que llega termina pagando el corrupto o sea se vuelve una situación terriblemente más corrupta el que va a controlar termina más corrupto que el corrupto se convierte en corrupto entonces ahí yo creo que se tienen que afinar estos estos controles y también tomar en cuenta qué sanciones cómo se va a trabajar con esta gente ¿no? que termina siendo parte de este de este grupo y yo sé que ya ahora se está planteando otra forma de control es el control concurrente o sea yo es un de acompañamiento permanente pero este acompañamiento permanente como usted dice necesita de otro tipo de profesionales no solamente de abogados y contadores que al final son los que ven qué tipo de de faltas hay pero ya al final de la obra pero otra cosa es tener el acompañamiento permanente que pueda y necesitar de otro tipo de profesionales ingenieros ingenieros civiles ingenieros agrícolas que vienen las obras de construcción y que hagan un acompañamiento y que no solamente sirva para sancionarse y lamentar sino también para recomendar de manera permanente pero yo curiosamente escucho que usted ya no necesita más más recursos yo creo que esto también sí necesitaría más recursos cómo va no es que estoy en plan de decirle acá vamos a cambiar la cosa sino la pregunta es cómo va usted a solucionar esto porque significa que este tipo de profesionales que hacen un ejército de profesionales porque el compañero efectivamente necesita de más recursos yo como busquero quiero ver cómo va a ser qué se va a hacer con la cuestión del aeropuerto de Cusco no se han planteado estas famosas APPs que pueden funcionar que están cuestionando su forma pero nosotros sí lo hemos cuestionado porque no parece porque esto ha hecho de que la corrupción se ha vuelto mucho más frecuente y se ha hecho más frecuente con estas famosas ADNAS esto fue lo que ocurrió por ejemplo con el aeropuerto de Cusco el aeropuerto de Cusco que es una demanda se va a quedar por la observación de la contraloría qué alternativas tenemos qué recomendaciones tenemos al respecto al contralor sería importante ahí también cuáles son las recomendaciones que tenemos yo sé que ustedes no recrutan las obras pero sí tienen acciones que puedan recomendarse ahí y la otra el costo tiene una otra accidenta es cómo o sea el problema no es si son grandes obras buenas obras de calidad sino también cuáles son las responsabilidades de carácter ambiental qué alivia cómo controlan ustedes tienen niveles de control de allí cómo se articula el servicio de la ambiente el servicio de agricultura porque a veces se hacen obras parágicas pero que después termina depredando o madurando el medio ambiente es el caso por ejemplo de las primeras que están abriendo en espina no estoy ahí nadie está poniendo esa camina el problema qué responsabilidad de alimentar tiene ahí por ejemplo yo quiero ver lo de la comunidad de Bocanía de Bocanerajo donde los regalos le han puesto encima de la comunidad y por lo tanto las filtraciones de agua están envenenando ahí están planteándoles cuánto les van a restarcir por los terrenos ahora ya no necesitan porque la gente ya se ha ido porque está envenenada entonces me gustaría al respecto encontrarlo tener algunas respuestas Gracias congresista también le damos la bienvenida congresista Bachelarce y congresista César Vázquez tiene la palabra congresista César Vázquez Muchas gracias Presidenta un saludo también a mis colegas congresistas de nuestra comisión de presupuesto así mismo también a nuestro invitado el día de hoy el Comité de la República al señor Nelson Lichal igual que mi colega me lo agradezco un saludo el optimismo saludo el entusiasmo el sueño la nación de lo que efectivamente usted ya está el día de hoy informada esta comisión en el puesto pero sin embargo quiero un poco más afianzar a esto no habló usted de qué responsabilidad penal debe tener el trabajador de contraer el penal de la jubia es justamente muchas veces hay intervenciones que quedan en temas pasivos que nunca se han dado no han llegado al final se informa una cosa queda como informado pero prácticamente no hay digamos un trabajo final donde efectivamente pues se pueda sancionar a alta caso curioso por ejemplo en las transferencias que se hacen también a nivel de los gobiernos locales gobiernos regionales participa un representante de la Comunidad General de la República recibe el dato de transferencia de cómo está entregando la gestión anterior a la nueva gestión y es un caso que lo he visto en parte propia la gestión que hemos recibido nosotros no hemos entregado absolutamente nada en la parte física nada había inversiones más de 35 horas ni siquiera una otra por decir le hemos entregado a la Comunidad de la República todo el informe todo el documento no ninguna sanción pero aquí creo de que felicitaciones a que no haces o sea cosas como esto como no hay ninguna sanción no solamente la Contraloría sino a todos los normas remuncadores a la OEFA a los 100.000 los supervisores no solamente son los supervisores de obras la Unidad Formuladora donde parte del TDR el que apruebe el expediente técnico muchas veces todos los responsables le damos al alcalde que hay el puente de que el Río Ríma que el alcalde el alcalde el alcalde no solamente a trabajar los supervisores sino también hay la prueba del sistema técnico alguien se puede querer no hay responsabilidad penal entonces como no hay eso entonces solamente digamos una primera autoridad y bueno la primera autoridad decimos la Junta es la primera autoridad entonces eso es el sistema entonces acá yo creo que se tiene que articular la responsabilidad penal más que la administrativa con la salud si la voz se puede, digamos, quitar de cartón, ¿no? O sea, usted dijo un anteriores, de sanación, tiene que habilitar tu institución de salud, pero no hay otra responsabilidad. Entonces solamente, digamos, al otro lado. Ahora, en diciembre, con calor, usted mira el avance de todas las entidades, no solamente de un gobierno local, de los ministerios, usted mismo está en 60%, los demás están en 50%, reconstrucción está en 20%, pero en el mes de diciembre, y después del 20 de diciembre, después del 15 de diciembre, es el pico más alto. En esa semana, en esos 15 días, se va a hacer inversión, no sé, en otras palabras, se va a comprometer el presupuesto para que llegue al 96%, al 98%, al 97%. Algo más todavía al 100%, o sea, mi presupuesto no era nada al 100%. Pero ¿cuándo? Desde el día 15, o desde el día 10 de diciembre, hasta el 28 de diciembre. Si usted publica todas sus propiedades, también la roba atopio, lo secuestran, lo secuestran, lo secuestran, lo secuestran, lo secuestran todos, y lo secuestran todos, es un tema, o como con él, pero todos, hay cosas que, no, no, de verdad no, que no es fácil decir, sí que todo debe ser, pues ya, publicado, estamos en la universidad total en nuestro país, cosas como eso también hay que tratar de, de repente, tomar un piso, yo saludo, como decía hace un rato, es un entusiasmo, y también cuando hacemos una inversión fuerte, estamos sobrepasando prácticamente los 255 millones, si no me equivoco, de gasto por parte de la institución, pero los resultados, el Contralor General, o en este caso la Contralor General de la República, debería de ser que ha vinculante, sancionador, el tema es que hace una investigación, hace los hallazgos correspondientes, se indica todos los hallazgos, pero hay que ir, tiene que pasar al Ministerio Público, y ahora el Ministerio Público hace toda una fiesta, y como se dice, se cumplió el plazo correspondiente, 4 años o 7 años, un saludo a la bandera, entonces, a la final es que en un momento de investigación, el Contralor General dice, oh, nosotros hemos cumplido con la investigación, lo vamos a pasar al Ministerio Público, para el Ministerio Público, entonces, sí señor, nosotros hemos cumplido con la posada de esto, o sea, todos tienen acuerdos comunes, se han contrado, los hallazgos correspondientes de corrupción, entonces, ahí también está la herramienta, el Contralor, yo creo que eso, que eso es un tema que se debería de tener en consideración. Y, bueno, también hay que ver que estamos en el mercado, usted también decía, un momento en su visión, de que debería haber un cuadro, estándar, donde se multiplique, efectivamente, en cuanto a la bolsa de cemento, y muchas veces, no se está respetando, pues, digamos, en unas zonas áreas, como el caso de educación, o sea, en una zona currícula a nivel nacional, una bolsa de cemento no va a estar igual, pues, en el proyecto, como debe estar en Lima, igualito, también las normas que regulan la voz, en las normas que regulan la misma Contraloría, son diferentes situaciones, no, que cada uno tiene diferentes parámetros, entonces, creo que se tiene que adecuar a la ciudad, a la costa y al centro, igual al sur, al norte, al centro, entonces, de esa manera no vamos a tener problemas, hay cosas que, innecesariamente, de repente, hay regiones que no tienen centros arqueológicos, pero le están pidiendo que tenga el SIGA, le están pidiendo, o sea, cosas que, prácticamente, no se convierten en burocrático, en la final es el ANA, en la torre de ANA, cosas como esto, pues, se han convertido en cosas burocráticas, ¿no? Entonces, eso está haciendo daño a las finales, no van a ser el puesto correspondiente de su presupuesto, de lo que han asignado, y muchos se van a quedar concretamente a los ministerios y también a las municipalidades y gobiernos locales, y regionales, se van a quedar prácticamente con dinero. ¿Por qué? Porque las tableras burocráticas hacen que no puedan utilizar esos tecnologías. Congresista, sin precisar, por favor, sus preguntas para poder avanzar. Ya concluí, Presidenta. Gracias, congresista. Sí, les voy a agradecer, por favor, que sean puntuales, tendríamos todavía otros invitados. Tiene la palabra el congresista Bucato. Muchas gracias, señora Presidenta. A través de esa duda, con el orden de su chat, seré en breve, pero es importante muchas veces comunicar algunas cosas, un interés que tenemos. Usted pudo resumir su exposición de interesante, ¿no? En la cual usted, de los objetivos estratégicos, finalidad y propósito, es mejorar la categoría de los ciudadanos. Lo dice su visión, su producto, una visión eficaz, una visión moderna, los recursos públicos, beneficios de todos los peruanos. Los procesos, lo he explicado muy bien, con lo que quería hacer, desde el análisis de riesgo, seguimiento, monitoreo, contropelio, etc. Pero algo que me preocupa, y lo felicito por ser soñador, pero cuando soñamos es que es realizar. Creo que los que hacen una expresión efectiva, buscan es soñar. Pero aquí yo quiero consultar a usted, donde no pide recursos, y si nosotros regresamos ya a la parte de recursos, usted va a necesitar recursos humanos. Entonces, la cantidad de personas que va a necesitar para poder intervenir, desde el proceso de licitación pública, hasta el acompañamiento, van a necesitar recursos humanos. Van a necesitar infraestructura física y tecnológica, porque usted ya está hablando de poder transparentar todo, prácticamente entrar en un gobierno electrónico, algo que tiene que ser realmente comunicación con el OSI, y otras entidades que estén interconectadas con usted, recursos tecnológicos. Va a necesitar profesionales de alta capacidad, ¿no? Capacitados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer con el mismo presupuesto? No se los pido ahorita, que quizás no nos pueden mandar más adelante. ¿Cómo usted con ese mismo presupuesto, quizás contando con una capa de asbestos, que usted lo mencionó, que tiene profesionales de más de 15, 30 años ahí, esa es la capa de asbestos que muchas veces no hace avanzar, o que hace campeonar, o hace campeonar, o hace campeonar en un cambio, ¿no? Entonces, porque también hay que saberse rodear del político, como se dice, ¿no? Porque acá los políticos, lo único que se dedican, los o las congresistas, muchas veces a denunciar a los congresistas que están avanzando, son propios, denunciando sus regiones y buenas autoridades, ¿no? Primero, a veces hay casos donde han habido investigaciones fiscales, hasta coincidencia, archivo definitivo. La Contraloría, en un mismo caso, la Contraloría pone a sus auditores o no, hace una licitación pública y la misma Contraloría contrata a las entidades de sus auditorios, lo pierde ellos mismos, ellos mismos hacen su auditoría, hay años de recomendación y cerrado. Y por ahí, porque son amigos del Contralor, van y quiero que ellos nuevamente sigan investigando, esas cosas que usted, como nuevo Contralor, no debe llevarse muchas veces de los políticos que se acercan a usted, simplemente a querer dañar y sin investigar las cosas. Señor Contralor, yo sé que usted va a necesitar muchos más recursos económicos, porque yo creo en la tecnología, y la tecnología es importante, la integración. Nuevamente, vuelvo a repetir, como lo digo, todos los sectores no están integrados. Y otra cosa muy importante, muy importante, y que le digo, el taller de tu mano que usted integre, que todas sus voces a nivel nacional, tiene que ser capacitado, no por amistad, o por no los políticos que muchas veces le quieran. Hay que crear una escuela de control, no sé si la tienen, así como por lo mejor en la magistratura, una escuela de control donde muchos, pagada por supuesto, quieran asistir, y tenemos certificación de hacer todo ese proceso que usted lo tiene bien documentado, porque van a ser los procesos, ¿no? Que existan gente que esté un año o otro meses capacitada para que pueda entrar, no los que tienen ahorita. Los que tienen ahorita, ¿cómo mide usted su efectividad, su eficiencia? Bueno, en este caso la eficacia, o el otro de los objetivos, ¿cómo lo mide? Los que tienen ahorita, la mayoría son contadores, pero miren, si él es sancionador, sanciona, sanciona, busca cualquier cosa, pero sanciona, 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 después llega a su tribunal y todo queda en nada. ¿Hay diferencias? ¿Qué indicadores tiene usted? Si mil llegaron al tribunal, 900 se fallieron, o 100 nomás fueron de fuertes salientes, y al final, a esa gente ya no debe estar con usted. Ahora, la movilidad, porque esto es muy serio, la movilidad que usted tiene que hacer es, si usted tiene un auditor, un año, dos años, tres años, ya se comienza a improvisar, a ser un amigo, ¿no? De qué, de qué, no, entonces, ¿qué tiene que hacerlo? Cambiarlo, si usted está claro, pues mándenlo a uno, y al de uno, mándenlo pues escrito, y comiencen a votar y medir su capacidad, haga movilizaciones, haga cambios, no permanezca más o dos años, porque es como macho, a una persona, y siempre prepara la fuerza, como se dice que es el capital humano que se necesita. Por ejemplo, nosotros, en Guadalupe, lo que queremos es, nosotros hemos tenido, desde muchos años atrás, en Guadalupe, represento a Guadalupe, con todo, si es salud, a Guadalupe, ahora, si es contraloría, a Guadalupe, ¿por qué ya no nos cambia? Guadalupe, el centro, la región, que depende de Guadalupe, bueno, controla Guadalupe, nosotros siempre hemos estado, San Martín, Ucayán, Guadalupe, oxígeno, cambia, cambia, y va a haber que cambiar, hay que cambiar en esas cosas, centrado, con muy buenas intenciones, y sepa, y lo dese también, de muy buenas personas, porque las personas, casi se parece, están para destruir, antes de construir. Yo los felicito, los felicito, porque he podido resumir todo su proceso, su plan, su herramienta de gestión, y el control que quiere hacer. Y también, cuando, por ejemplo, de los asesores, de repente, acá se dice, ejemplos de entidades simosas, Ucayán, Ucayán, Ucayán no va a tener, porque todavía, pues, no, no, es un distrito que se ha creado hace poco, todavía no tienen autoridad de nada, definitivamente no va a tener, pero pecado podemos verlo más allá. Hablamos de la Universidad de Guadalupe, es una universidad que nosotros hemos considerado el licenciamiento, que no tiene gente, no han licenciado, pero sin personas y sin nada. Entonces, yo los felicito, las respuestas, para mí, los indicadores no son necesarios en este momento, solamente son sugerencias, y esperemos, señora Presidenta, aprobar este presupuesto. Gracias. Gracias, congresista. También le damos la bienvenida congresista Héctor de Servir. Bien, congresistas, habíamos iniciado la sesión, a la hora programada, pero no teníamos el voto reglamentario, por lo tanto, ahora sí, contando con el voto reglamentario, pasamos de sesión informativa a la séptima sesión extraordinaria. Colegas congresistas, tiene la palabra la congresista Zoya Chivarrera. Presidenta, buenos días buenos días a mis colegas y a través suyo saludar al Contralor General de la República yo tengo algunas preguntas que hacen el Contralor si se va a fortalecer el control preventivo ¿tendrá la capacidad para que Contraloría esté en la mayoría de actos económicos en las entidades para luchar contra la preocupación? ¿este año se cumplirán las metas previstas con la cantidad de auditorías programadas, señor Contralor a través de la presidencia? ¿qué cambios propone el sistema que difieren de sus antecesores que en ambos cambios nos ha traído? el proceso de control preventivo que nos ha expuesto el día de hoy ya se venía aplicando dentro de Contraloría se posicionan mucho a los profesionales que elaboran en esta institución pero ha habido casos con resultados de intervenciones exitosas en gestiones anteriores ¿habrá cambios de personal? la imagen de Contraloría que se tenía era de estar en lucha contra la corrupción y sabemos que necesita cambio pero sí pero en estos últimos meses no se ha notado la participación de Contraloría al menos al interior de nuestro país ¿cuáles son las metas de auditoría para el 2018? ¿y qué porcentaje representa respecto a los años anteriores? la gran cantidad de recursos conforme nos ha expuesto va a estar destinado a estar fiscalizando o trabajando en el tema de la reconstrucción y las demás regiones señor Contralor a través de la presidencia hemos visto en los medios de comunicación que se están llamando a concurso para el CAP y para el CAS estos profesionales que van a ser contratados no tienen experiencia y control hasta transversitarlos ¿qué resultados se está preveniendo? por otro lado quiero manifestar señora presidenta de que desde mi despacho se ha estado gestionando innumerables veces una entrevista con el Contralor a través del coordinador parlamentar sin embargo las respuestas han sido negativas y esquivas manifestándonos que el Contralor no tiene su tiempo ocupado y no nos podía atender nos ha llamado la atención el día de ayer que nos llame el coordinador parlamentario nos había dado cita para el día de hoy y nos cambie el horario a las 7 de la mañana con pretexto de que nos va a invitar un desayuno y ahora sí nos va a poder atender ¿de qué estamos hablando? presidenta de que estamos hablando de la atención efectiva y contacto directo que va a tener con los congresistas nosotros los congresistas como manifestó la colega Alejandra Aramayo no contamos con el presupuesto que tiene Contraloría y realizamos el trabajo de fiscalización y si queremos conversar con el Contralor no es para saludar es para saber y al margen de un saludo es para saber las acciones o tener las respuestas que se tiene de parte del órgano que él controla por decirle lo menos tengo 5 oficios remitidos a Contraloría estos 5 oficios han sido remitidos desde el 9 de mayo el 13 de junio el 14 de agosto el 2 de octubre los medios que a la fecha no han tenido respuesta ¿y qué es lo que estoy necesitando con tal cual información? saber cuáles han sido los resultados de Contraloría en las intervenciones que ha hecho la provincia de Tarma del departamento de Junini esas intervenciones han empezado en mayo y ha manifestado el Contralor que en 3 meses va a tiene los resultados han pasado más de 3 meses y no nos han alcanzado estas respuestas nosotros queremos saber cuáles son los resultados de auditoría en la municipalidad provincial de Tarma en la universidad de Altandina que como él ha manifestado no hay cobertura de OCI en esta universidad y la misma que a la fecha no tiene licenciamiento y también la intervención del hospital de Exmayor Casoto en donde está haciendo este trabajo con el jefe de OCI de la iglesia queremos nosotros saber cuál es la efectividad toda vez que han pasado muchos meses y no tener ni respuesta de Contralor y nosotros no tenemos ni respuesta a la población gracias gracias cogresista le vamos a pedir la cogresista Sonia si tiene por favor las copias de los oficios para alcanzarle personalmente al señor Contralor y si ahí sí respetarle acuñando los pedidos de los colegas que es dura la tarea de fiscalización y nosotros lo que hacemos es trasladar las responsabilidades que compete a las autoridades en este caso a la Contraloría y será muy eficiente que podamos tener las respuestas que consideran pertinentes en el momento oportuno bien tiene la palabra la cogresista que está construido y muchas gracias señora presidenta un saludo al señor Contralor a los colegas a las personas presentes quisiera decir lo siguiente señora presidenta con relación a las funciones que se presentan en la Contraloría hemos visto en la exposición efectivamente hay todo un trabajo de reestructuración que se ha planificado pero por otro lado vemos lo siguiente del año 1993 con la constitución política que tenemos actualmente vigente a la fecha ha habido un aumento exponencial del presupuesto general de la República y la Contraloría ha tenido el mismo impulso y llevando el paso el presupuesto para ser la privada del control por supuesto que no y está atrasadísima la Contraloría con relación a poder hacer un control eficiente previo congruente y posterior entonces al final lo que vemos y a mi me sorprende el señor Contralor diga que con el mismo presupuesto vamos a seguir trabajando me parece muy bien la plaudidad de aquel de madrugía y finanzas pero realmente eso es lo que necesitamos y yo la verdad como ejemplo a la región la región con gran bomba se hizo una oficina pero esa oficina es eficiente no y ahorita acaba de haber todo un problema en la Universidad de la Ciudad de Lucayac tenía una oficina de control y quien fue el que denunció un ciudadano o un gobierno fue el que hizo toda la vamos a decir la denunción de un problema que efectivamente existía pero la policía de control y gracias y de ahí y tenemos por ejemplo en la región un gobernador preso el gobernador un exalcalde provincial cuatro alcaldes digitales presos entonces vemos que hay problemas pero la localidad se nota que hace todo un esfuerzo para realmente hacer las actividades de control que muchas son del marco que aunque no hemos escuchado recién con la luna pues ellos quisieran saber un poquito más en detalle cómo se van a enfrentar todas estas despiertas que están causadas sin ningún yo no voy a pedir nada de presupuesto y todas las oficinas de control ¿cuánto cuesta más ni si las contadoras que no sean en manos de cada entidad que compraron su propia oficina de control y por supuesto no hacen nada pero yo la verdad que no me parece que con relación al presupuesto sea para aplaudir que la contadoría no quiera absolutamente nada y que vamos a hacer reacentaciones con las reacentaciones nos baneamos yo la verdad que lo veo bien difícil que se pueda hacer una actividad de control como realmente que se está diciendo con el mismo presupuesto gracias gracias por existir que en la palabra la profesora Maristola Espinosa quien hace la bienvenida la profesora y la violeta muchas gracias y la verdad la bienvenida siempre a su equipo y efectivamente hemos visto que hemos logrado conciliar más de los presupuestos adicionales que son una constante sobre todo en la condición de presupuestos sin embargo que ha pendiente todo lo que significa atención al sistema previsional en cuanto a la reconstrucción en Piura efectivamente hay un gran problema señor contador por la forma como analizan la desformatación los colegios profesionales y las universidades señalan que tal como está diseñado en estos momentos es echar o aprender la playa de enero y ha planteado realizar efectivamente estudios tanto de previsión y estudios técnicos sin embargo señor presidente lamentablemente la experiencia pasada ha dejado el sabor de que la forma como se realiza la desformatación no es la adecuada retirar la arena al costado de los ríos no es la forma técnica de hacerlo y las actividades de los desformatadores se hacen desde 1937 de esta manera según el estudio de la constructora Klaas Sarkisler se trata de un masivo movimiento de tierra que no altera ni disminuye el riesgo de inundación del piura del baño del rato piura y por lo tanto efectivamente esta forma tradicional de hacer la desformatación es la que se está cohesionando por la maldiciencia que ha tenido la población sin embargo señor presidente hay también que señalar el dinero ha sido transferido de la autoridad por la construcción con cambios al gobierno regional le corresponde al gobierno regional hacer las licitaciones las contrataciones y lamentablemente el proyecto que se ha hecho es un proyecto dirigido en ocho partes y cada partecita se la va otorgando por concesión o por licitación a una empresa diferente lo que se necesita es efectivamente un proyecto integral que permita ver cuáles son las zonas críticas del río piura y ahí creo que la contraria tiene que ser el trabajo de genericia técnica y básicamente de ingeniería hidráulica para conocer qué es lo que se necesita porque ya por el río si volvemos a las mismas estructuras que tenemos ya pasaron más de 4 mil metros cúbicos de agua si volvemos a utilizar dinero para hacer la misma obra de rehabilitación es decir recuperar la infraestructura que se tenía al momento de la destrucción efectivamente termina siendo un ejercicio de plata de agua porque lo que se necesita es una obra que supere los 4 mil metros cúbicos que son realmente por los cuales se ha inundado la ciudad de Fibra y eso creo que si es obligatorio de todos evitar que el dinero termine en el agua del río y la propuesta técnica sería construir un canal de alivio en el río Piura desde los esquíos hasta la quebrada de las mojas de 8.2 kilómetros de longitud y almacenar hasta 36 millones de litros cúbicos de agua en el poder de Coscofa creo que señora presidenta por su intermedio al señor el asunto es un asunto bastante delicado porque involucra recursos de la reconstrucción que la gente espera cambios y ese cambio no va a llegar si hacemos las cosas como estábamos haciendo retirando la arena del río y volviendo a una capacidad de infraestructura que no va a soportar una nueva inundación creo que eso es importante y usted había señalado un punto importante que había que insistir en la ingeniería de las obras que había que garantizar expedientes técnicos bien hechos aparte de un expediente bien hechos necesitamos de una obra integral de la inundación de plural tanto en la parte de la ciudad como ha sucedido ese año que nunca había sucedido como en la zona baja de Caracauce de la arena y la unión muchísimas gracias señora presidenta y dejarle la preocupación felicitarlo por las iniciativas que ha señalado de pasar las osis a lo que significa contraloría hacer un efectivo control y también la preocupación por el tema de las periodurías ciudadanas hay una serie de periodurías ciudadanas precisamente en Piura se han formado 31 periodurías ciudadanas que van a estar circulando para verificar las obras van a ser acompañados de practicantes de ingenieros civiles y creo que es importante que la ciudadanía participe pero también hay que hacerlo con responsabilidad porque vamos a tener miles de denuncias si eso es un entorno técnico como decía el molestista Bocant porque hay gente que se especializa en el nombre de la lucha contra la corrupción de denunciar sin sustento y sin fundamento creo que esta cultura y esta práctica que viene de Montesinos creo que también tenemos que ir desterrando pero las personas instituciones elegidas o en este caso diseñadas para trabajar en la lucha contra la corrupción la que tiene que llevar la voz constante y sobre todo una actuación que permita no tener la evolución de la tranquilidad muchas gracias gracias congresista tiene la palabra el congresista Richard Arce le doy la bienvenida congresista Mario Martínez 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 estándar Javier Javier Fernando por que Martínez estándar gracias señora presidenta por el término de suyo saludar al contralor en realidad el problema en la gestión del trabajo de la contraloría y ha sido permanentemente debatido no solamente en las comisiones inclusive en el congreso y bien desde la gestión anterior es la dependencia que existe entre los titulares de pliego y las oficinas de control interno según una exposición sobre el 43% del 95% y 16% existentes dependen terapéuticamente de la contraloría general de la república eso significa que más o menos 500 instituciones en el país dependen directamente del funcionario al que le van a controlar eso es integrado y acá si es el medio objetivo necesitamos hacer un cambio de dirección porque no pueden ser municipales imagínense el titular de empleo prácticamente va a tener una sentencia directa con el funcionario que va a controlar las primeras denuncias sobre presentos actos de corrupción más o menos entendiendo que denunciar dentro de una institución imaginemos somos parte del gobierno regional es bastante complicado denunciar a un colega denunciar a un superior inmediato personas con las que se relacionan en provincia señora presidenta se va tejiendo relaciones amicales con palazgos familiares porque en estos espacios pequeños y ahí hay otra observación que es muy importante que se aprecien a resaltar porque a la vez este tipo de relación definitivamente genera un problema en parte de la exposición lo que mencionaba es que el 11% de los jefes de la sociedad están enterrados por más de 5 años y el profesor lo estaba expresando pero esto es totalmente incongruente con la necesidad de tener la total independencia en la acción solo un ejemplo los bancos privados más importantes de este país banco de crédito banco continental tengo entendido que los jefes de las oficinas son rotados año a año porque en ese año con el mismo trabajo se empieza a tejer relaciones y eso va a permitir flexibilizar a la hora de otorgar los créditos imagínese el grado de responsabilidad que se tiene cuando se aborda problemas que contemplan casos denuncias de corrupción nosotros tenemos que reducir prácticamente al 1% o prácticamente al 0 para que no se pueda permitir este tipo de relacionamiento que existe así cuando es exagerado ahora entiendo lo que ha sucedido en la región donde hay ex gobernadores regionales ex alcaldes que están con órdenes de prisión preventiva y los funcionarios de la OSA siguen actuando y siguen trabajando en esas instituciones cuando la flagrancia de los delitos de corrupción son evidentes inclusive ya con denuncias en el Poder Judicial y con órdenes de prisión preventiva otro aspecto muy importante señora presidenta es que tenemos que dotar a la contraloría de los mecanismos necesarios para que pueda empezar a hacerse una verdadera revolución necesitamos una contraloría totalmente independiente que nos garantice su trabajo pero ahí también quisiera hacer la pregunta al contralor que podríamos hacer para tener una relación más fluida con el ministerio público porque una vez que ustedes levantan los informes de contraloría el siguiente paso es que esto se convierta en carpetas fiscales y lamentablemente por jurisdicción estas carpetas fiscales corresponden también a las regiones que hay otro serio problema también de relacionamiento de compadras o de amigos que no permiten continuar con la investigación y el ambiente de impunidad justamente mide porque la población siente que la contraloría está aislada por el ministerio público consulado y no se está haciendo un trabajo conjunto para confrontar el tema de la corrupción entonces la pregunta sería ¿qué mecanismos podríamos desarrollar para que se pueda articular el trabajo de la contraloría con la fiscalía para tener efectivamente un resultado muy concreto? una de las grandes deficiencias que queda en la contraloría y lo han manifestado permanentemente es la falta de personal la falta de personal que pueda ayudar a hacer un control interno efectivo y ahí hay una observación con muchas opuestas en una de las diapositivas hay entidades del Estado que no tienen oficinas de control interno y ahí está por ejemplo la municipalidad provincial de Grau la municipalidad provincial de Grau tiene un distrito que se llama por eso que está en el ámbito de influencia del proyecto minero Las Bambas este distrito va a recibir ya está recibiendo por regalía pero cuando no sirve el cargo minero que todavía va a ser el 2021 que hizo otro tema va a recibir mucho dinero ha habido obras por empeudamiento que han manejado casi de 60 70 millones en los seis par de años en el municipio comercial de Grau hay inclusive denuncias al respecto si ni siquiera tienen lo que siga de control interno cómo se está manejando y cómo se está controlando la gestión de estas autoridades y viviendo en perspectiva qué se va a hacer ahora que va a recibir cargo va a haber muchos problemas de corrupción asociados a este tema de la misma manera la municipalidad provincial de Urubamba en ese ámbito está inclusive ahí está el Banco Económico del Banco Económico es parte del municipio provincial de Urubamba entonces me causa mucha sorpresa que tengamos esa apariencia como estaba yo teniendo señora presidenta viendo tal vez una sugerencia estábamos trabajando en un proyecto de ley y quería hacer la consulta porque me dijeron que sería más práctico que la Contraloría tome una decisión al respecto ese relacionado al trabajo que tiene a la sobrecarga que tienen las instituciones de control y está revisando los informes y las denuncias respecto a la asignación de viáticos hay una serie de gastos que se tienen que rendir y muchas veces que por una boleta que faltó que está mal escrita pierden mucho tiempo haciendo las observaciones nosotros estábamos trabajando un proyecto de ley para que se establezca y se estandarice a nivel nacional en todas las entidades para que guarden la mayor equidad posible y asignar directamente los viáticos para evitar que el poco personal que se tiene se dedique especialmente a estar revisando boletas de gastos de alimentación de los habitos cuando deberían agotar el tema de la corrupción entonces la propuesta que nos dijeron para el proyecto de ley es que sea la Contraloría la que haga esta propuesta nos quería ver la posibilidad si la Contraloría tiene la competencia y de qué manera se podría orientar yo termino señora Presidenta agradeciendo al Contralor porque gracias a su gestión en provincia en Atahuaynas ha intervenido en la Contraloría se han bloqueado las cuentas del municipio provincial de Atahuaynas muy importante recetarlo porque estamos juntos en esta cruzada de lucha contra la corrupción gracias la Presidenta gracias cobrecista y también cobrecista seccional gracias Presidenta bueno primeramente saludar al Contralor felicitar la exposición que estaba en toda la exposición pero he visto que las conclusiones y parte de las propuestas que ha hecho creo que son las más correctas y las modificaciones sobre todo Presidenta que creo que son las más las más importantes toda la pregunta sería Presidenta pedirle al Contralor que se nos remita las conclusiones de todos los informes realizados por sus antecesores que no se han hecho públicos ¿no? y justamente antes de que prescriba o que prescribieron ¿no? con la conclusión que ha habido justamente de los funcionarios por lo tanto creo que es importante hacerlo aparte también hemos escuchado y hemos visto que de los 12.176 funcionarios públicos que están procesados se nos dé un informe en qué situación esté y también como lo ha dicho el Contralor el programa de paz procediendo en qué etapa se encuentra para poder digamos y qué mejor se está haciendo dado que es muy necesario otra cosa importante Presidenta es manejar el tema de los arbitrajes yo estoy convencido que el tema de arbitrajes es un tema muy sensible porque gran parte de los sectores tienen horas paralizadas justamente por empresas encubiertas en este tema de arbitrajes que únicamente lo que quieren es firmar contratos iniciar normas de recibir adelantos incluso con tantas fianzas falsas y que al final de cuentas dejen un problema en el Estado del Gobierno y el Estado nunca es un buen tirante por lo tanto está establecido más o menos que el 40% de los presupuestos de los diferentes sectores del Estado están en el tema de arbitraje y el tema de la arbitra que son también situaciones bastante sencillas Presidenta por lo tanto me gustaría por su intermedio Presidenta solicitarle al Contralor que nos dé un informe al respecto a qué porcentaje tiene cada uno de los sectores cuántos arbitrajes se tiene digamos todavía sin colosión muchas gracias Gracias Congresistas le damos la bienvenida al Congresista Miguel Torres habiendo culminado las interrogantes por parte de la sociedad congresista le damos el uso de la palabra al Contralor General para que pueda someter a los tres debe congresista Miguel Velón Miguel Velón Miguel Velón Miguel Velón Presidenta Señor Contralor Muy bien ya mencionado Señor Contralor su consejimiento de control integral a la ley de la ley y espero que también vinculante para los casos de los proyectos y megaproyectos los grandes proyectos son megaproyectos ¿ya tiene usted alguna propuesta una síntesis de propuestas para el caso de los proyectos megaproyectos que están en cierre justamente divididos en estos momentos el gasoducto la modernización de la red 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 o los otros proyectos que están pendientes que tienen igual característica y condición de grandes proyectos de gran proyecto de gran proyecto ¿qué está previendo hacer para la contraria respecto de la aplicación de este decreto de urgencias que no tenemos tres y las modificaciones que se han dado cuando ya se había dado lugar a la posibilidad de la liquidación de proyectos grandes de casos o no precisamente para poder no solamente permitir la recuperación de los activos sino la reparación civil en el caso del Estado la Constitución hizo un informe respecto del proyecto Chinchero que había sugerido la votación de la red así como anunció la posibilidad de presentar un informe respecto del contrato sabiendo que el gobierno ha anunciado la resolución de este primero conjunto de exenso luego una resolución multilateral ¿cuándo tendremos un informe si tiene una opinión y el seguimiento correspondiente respecto de ese contrato y finalmente uno que tiene que ver también con el hospital de la universidad por ejemplo supuso inicialmente la inversión promedio de los 200 millones iniciales pero este se ha quedado paralizado con un 50 o 46 por ciento de inversión siendo que se había pagado mucho más del 70 por ciento incluso mucho más se ha hecho la recuperación de las garantías correspondientes y el gobierno regional que tenía la responsabilidad de ejecutar por delegación del ministerio de salud está transmisiendo o está volviendo al ministerio correspondiente hay que hacer una evaluación acá de los expedientes que debe ser la garantía de una buena combinación una evaluación debida de la obra avanzada y ahí me permitiría preguntar si sería pertinente sugerir ese control previo al expediente concurrente respecto de la obra misma a realizarse así como vos en el caso del hospital darle importancia para los expedientes gracias señora presidenta y gracias 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 congresista ahora sí le concedemos el uso de la palabra al señor contralor general de la república para que pueda absorber las preguntas formuladas por lo cual decidimos gracias señor presidente yo agradezco muy de las otras preguntas en virtudes de los señores congresistas porque efectivamente no solamente nos permite mejorar y dar cuenta del trabajo que venimos realizando si no nos permite reafirmar la idea y la necesidad creo yo de tener una estrecha relación y coordinación hay varias preguntas que están relacionadas al tema de los recursos lo que yo he mencionado en esta comisión es que no vamos a formular para el proyecto de ley de presupuesto del año fiscal del 2018 que en esta comisión se está discutiendo una demanda adicional de mayores recursos por qué razón porque tal como lo hemos necesitado nosotros necesitamos más y por eso no trae ninguna duda por ejemplo todo lo que se ha mencionado respecto del tema de la necesidad de contratar muchos más profesionales en este caso técnicos especializados para implementar por ejemplo el modelo de los prórgicos concurrente en el marco del proceso de reconstrucción y es que necesitamos 210 millones de soles más de presupuesto de los que tenemos lo que sucede es que como les había anticipado en las comunicaciones que hemos venido sosteniendo como ministra de economía y finanzas luego de la presentación y publicación del plan nacional de control con motivo de la atención de lo que establece la ley 3556 la ley de reconstrucción con cambios lo que me ha sido comunicado es que esos recursos van a ser asignados a la Contraloría como parte del procedimiento operativo que ya tiene el proceso de reconstrucción con cambios con cargo al fondo de recursos que provee y de donde se obtienen los recursos para los 25.600 millones de soles para la reconstrucción por lo tanto entiendo que tenemos el compromiso del poder ejecutivo de poder contar con esos 210 millones de soles pero no se va a hacer a través de la ley de presupuestos propiamente dicha sino que se van a asignar como si la Contraloría operativamente fuera única en forma del plan de reconstrucción entonces esa es la razón por la que la mayor cantidad de recursos llevamos a de recursos humanos técnicos calificados que bajan de ingresar a la Contraloría van a ser financiados a través de este foco y por otro lado necesitamos ciertamente tener el mayor control de todas las horas como se ha planteado pero eso tampoco requiere una mayor demanda adicional de recursos al tesoro público que se exprese en una demanda adicional del presupuesto de la Contraloría porque esos recursos con los cuales se está financiando a todos esos personales que existen en las posis a nivel nacional regional y local están en los presupuestos institucionales de esas entidades por tanto lo que se está planteando es una transferencia progresiva de partidas para que poco a poco todos esos profesionales puedan entrar a ser parte de la planilla de la Contraloría y es por eso que mencionaba que eso para el año fiscal 2018 que es el presupuesto que estamos en esta comisión que está discutiendo ahora no va a requerir mayores recursos intertemporalmente seguramente sí cuando de repente nos vamos a ver el próximo año ahí sí tendremos mayores demandas de recursos pero en lo que se refiere al año fiscal 2018 dada la situación presupuestaria en la que nos encontramos yo decimo que no va a ser necesaria una ampliación del presupuesto con cargo a una demanda adicional de recursos al tesoro público pero quiero enfatizar no es que no vamos a tener más recursos los vamos a tener pero eso no significa una demanda adicional al tesoro público que ustedes tendrían que contemplar porque en el primer caso los recursos para la reconstrucción van a salir del fondo de la reconstrucción y en el caso según el acuerdo que tenemos con la ministra de economía y finanzas y en el segundo caso que es el tema del fortalecimiento de la social y dependencia del control esos recursos van a salir de los propios presupuestos en donde ahorita están esas personas trabajando ahora con relación con el tema de este caso que si quería tocarlo efectivamente una de las cosas que más hemos incidido y lamento mucho que no haya tenido la posibilidad de poder reunir con la congresista pero hemos tratado en los momentos de esta comisión con lo que ya nos hemos reunido hemos a lo largo de estos dos meses nos han reunido con más de 30 señores congresistas incluso he viajado con muchos de ellos en las semanas de representación nosotros tenemos una política de absoluta coordinación estrecha con ustedes porque somos parte del mismo equipo en la lucha contra la corrupción pero además porque yo siempre he considerado que la contraloría general de la república es una institución ligada al poder legislativo y en esa perspectiva puedo afirmar que los temas pendientes con la congresista de donde lleva día van a ser resueltos en esta semana pero muchos de ellos muchos de ellos han estado son demandas de atención de justamente lo que les decía yo he encontrado un pasivo de más de 500 demandas de atención de los señores pobrecistas que no han sido atendidos porque también comprende que durante el semestre pasado la contraloría realizó un proceso bastante complejo que ciertamente paralizó muchas de las acciones de control y de su trabajo regular razón por la cual tenemos un rezago y un pendiente que es de más de 500 pedidos de atención y que yo me estoy comprometiendo con ustedes a tratar de resolverlo durante lo que queda del año además de atender los pedidos de la legislatura actual porque esos 500 pedidos pendientes de atención corresponden a la legislatura pasada un tema que también se ha mencionado está vinculado a la aplicación del modelo de control concurrente para los grandes proyectos y los megaproyectos y efectivamente lo que queremos es en el marco del proceso de reconstrucción este modelo que ha probado ser eficaz la idea es poderlo verificar para el resto de las operaciones alimentacionales evidentemente es un modelo complejo pero en el caso de los grandes proyectos y de los megaproyectos creo que es más que razonable su implementación puesto que hay demasiados recursos involucrados en esa perspectiva efectivamente ya estamos tomando la decisión de coordinar la implementación en el caso de por ejemplo los grandes proyectos a nivel regional que están con problemas en este año como se ha mencionado en el hospital de la Biblia en Cusco la idea es hacer y utilizar un mecanismo de control concurrente hay muchas preocupaciones con relación al tema de nuestra relación con la fiscalía efectivamente cuando el órgano de control identifica a partir de su informe de auditoría de cumplimiento un hallazgo una desviación identifica por tanto una posible responsabilidad de naturaleza civil o penal esto se encarga se encausa el sistema de justicia y en el caso de lo que sucede en esta coordinación efectivamente es una coordinación que operacionalmente es muy poco efectiva como les he mostrado en esas cifras de los más de los 100.000 funcionarios públicos de los que en los últimos años han sido identificados con presunta responsabilidad penal en los informes de la Contraloría de ellos más de menos de 35 personas han sido realmente puestas a disposición del sistema penitencial entonces entre 1 personas con pena efectiva y 677 con pena suspensiva es decir aproximadamente 740 de los más de 16.000 funcionarios entre enero de 2009 y agosto de 2017 ¿qué vamos a hacer frente a ellos? eso es parte del proceso de desinculación número 1 la pregunta clave es por qué los informes de la Contraloría se archivan en la Fiscalía y por qué los informes de la Contraloría no son procesados aceleran seriamente en la Fiscalía y las razones son exenciones de dos ¿no? la primera es el sistema de justicia necesita mayores recursos para fortiorizar los que quieren o agregar los recursos adicionales para confirmar de conformar en cada distrito judicial el subsistema anticorrupción hay fiscalías anticorrupción pero no siempre hay juzgados anticorrupción con lo cual lo que se necesita es hacer un esfuerzo para poder implementar a nivel nacional los juzgados anticorrupción para que trabajen en panel como las fiscalías anticorrupción que ya existen y con dos cosas en donde entramos nosotros necesitamos mejorar la relación y el trabajo de nuestra procuraduría nuestra procuraduría es una procuraduría que esencialmente ve los temas institucionales parte de la reforma que estamos planteando es vamos a implementar oficinas de procuraduría anticorrupción en cada una de las coordinaciones regionales que permitan darle el impulso y el seguimiento a esos procesos en el tema fiscal pero además y esta es una coordinación que ya la hemos hemos efectuado como el ministro de justicia y como el procurador a boca anticorrupción con el propósito de que estos procuradores tengan una relación directa con el trabajo de la procuraduría anticorrupción a boca a nivel nacional pero por otro lado más hemos rescatado una coordinación interinstitucional con la fiscalía y una de las razones por las que los informes según se aduce por parte de la fiscalía se archiva es porque los auditores en la lógica de este modelo de control esencialmente posterior no son abogados son contadores y por tanto no saben tipificar adecuadamente el delito y erran en la calificación jurídica del delito entonces ahí la solución práctica que hemos adoptado ya lo estamos haciendo usando y desplegando nuestra escuela nacional de control que tenemos una magnífica escuela es de aquí a fin de año y ya lo estamos haciendo mil auditores a nivel nacional luego de las coordinaciones de todo magistral de la nación van a ser capacitados por los propios fiscales anticomboción a nivel nacional en dos cosas teoría de la prueba y que no tiene el delito para que mis auditores sean capaces y tengan mayor competencia técnica en calificar adecuadamente el delito y aplicando un requisito de delicidad publicidad y culpabilidad que definen el delito en el código penal de esa manera esperamos reducir drásticamente la cantidad de archivamientos que tenemos ahora se archiva más de la mitad de todos los informes que envían a la contratación al proceso fiscal pero por otro lado también es verdad que los señores fiscales son especialistas en materia penal y lo que estamos aquí discutiendo en muchos casos es un problema penal que surge a partir de una realidad administrativa con lo cual lo que vamos a hacer es nosotros también en un número de 500 a nivel nacional nos vamos a capacitar en dos cosas esencialmente en el tema de derechos administrativos de gestión pública y en particular en el tema de las contrataciones y adquisiciones del Estado para eso lo vamos a hacer de manera conjunta con la OSE tal como coordinado con la Presidenta Ejecutiva de la OSE es decir esperamos que con estos tres hay otras tres acciones concretas poder mejorar la efectividad de las acciones de control en materia de la coordinación penal ahora con relación al tema de efectivamente no es en realidad aunque no lo he podido presentar por razones de tiempo nuestro foco fundamental está en la reconstrucción porque es el proceso que más recursos va a involucrar pero eso no significa que vamos a dejar desatendido el resto de nuestros viajes de hecho por ejemplo efectivamente yo soy consciente que una de las principales preocupaciones que tengo es la calidad de los servicios públicos de salud educación y saneamiento que se vienen desplegando pero para eso necesitamos tener capacidad técnica ya sea dispuesto la contratación de especialistas en estas áreas está ha salido un proceso de tal manera que ya lo vamos a incluir si todo sale de acuerdo a lo programado antes de que finalice este año vamos a tener por un lado 200 nuevos auditores que van a ir a fortalecer la SOCI que han sido convocados por concurso público y alrededor de 300 personas más especialistas muchos de ellos ingenieros muchos de ellos de naturaleza sanitaria pero también civiles adecuadrónomos etcétera que nos van a permitir por un lado desplegar una serie de operativos masivos a nivel nacional uno de ellos va a ser en el caso de salud particularmente empezando por aquellas obras que tienen mayores cantidad de denuncias y mayores problemas para eso hemos hecho una coordinación y hemos iniciado los trabajos de coordinación diría yo como el ministro Fernando de Alexio porque vamos a tener una reunión de trabajo durante las siguientes semanas con el propósito de hacer estos operativos para tener una idea desde la perspectiva del control de cuál es la situación de la prestación de estos servicios y de manera similar vamos a hacer un operativo al cierre del año porque yo comparto plenamente esa idea de que resulta de lo que el nivel de ejecución es muy bajo y al final del año tratan de de la digamos de la mejor de la en muchos casos contraviniendo una serie de disposiciones con el solo hecho de tratar de evitar que pierdan esos recursos es por eso de que vamos a hacer una serie operativa en cierre del año para ver este tema de la ejecución real en los recursos sin embargo es también necesario mencionar que uno de los problemas que hemos encontrado como ustedes bien lo han mencionado es el tema de la despolmatación de los recursos y ahí si quiero me permiten estos me tengo tres minutos mencionar un tema que para mí es fundamental ¿no? a ver el modelo de control concurrente lo que hace y el Estado con un peor al Estado es luchado a todos los que se supone son especialistas del colegio de ingenieros económicos de arquitectos de la universidad de la universidad nacional de Tior y de todos estos cuestionamientos que le hacen al ministerio de agricultura respecto de la efectividad de la despolmatación del crío pero ahí tenemos un problema ¿no? que es el sistema de control gubernamental tiene un límite yo no puedo entrar a discutir la decisión original no puedo ni debo en realidad entrar a discutir la decisión original porque yo tengo una capacidad sancionadora después entonces ¿esto qué significa? una vez que el ejecutor el que formula la política el que decide el que gobierna toma una decisión nosotros nos encargamos de que esa decisión sea de acuerdo a las normas y que se haga sin conducta funcional y con lo menor el riesgo de conducción ese es nuestro negocio pero si la decisión originaria no es la conveniente el modelo de control concurrente de los recursos de la reconstrucción no puede intervenir ahí en otras palabras el sistema de control no puede impedir que el gobierno que ha decidido hacer la despolmatación haga la despolmatación porque el sistema de control no tiene la capacidad ni tampoco la competencia para poder evitar que esta despolmatación se lleve a cabo nosotros nos encargamos a partir de que se toma la decisión de la misma forma el sistema de control no tiene la competencia para decidir si se hace o no chinchero o si se hace o no calada o si se hace o no ningún proyecto porque el sistema de control lo que hace es no puede discutir la decisión original porque en ese momento el sistema de control se vuelve en la práctica el formulador de la política el tomador de decisión y en la práctica eso a mi juicio excede por completo la lógica del sistema de control u de la central sin embargo lo que si hemos mostrado una preocupación y lo vamos a reflejar en una serie de recomendaciones que vamos a hacer respecto de que como yo decía desde una perspectiva absolutamente de sentido común no puede ser de que todos los especialistas del PIB y TUMES digan que efectivamente el proceso de descolmatación que ha programado el Ministerio de Agricultura no vaya a funcionar ahí quizá hay un problema de comunicación quizá bajo la nombre de descolmatación se va a hacer más cosas y de manera diferente como lo ha mencionado el Ministro Hernández respecto de los procesos de descolmatación anterior pero reitero a pesar de que compartimos esa preocupación entendemos de que esa acción excede el ámbito del control gubernamental y el modelo de control concurrente posterior estamos implementando en el marco de la reconstrucción han quedado varias cosas en el pintero señora Presidenta por escaso de tiempo vamos a proceder a enviarlo por escrito en los próximos días muchas gracias muchísimas gracias señor Contralor le agradecemos por haber asistido a esta comisión en efecto de poder sustentar su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 en ese sentido suspendemos por 10 minutos para despedir